Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, bienvenidos a un en vivo más en el canal Shalom Vladimir El día de hoy es domingo 3 de abril del 2022 Y el día de hoy amigos pues estamos aquí en Revolución Y les vamos a informar todas las incongruencias que notamos en la marcha FIFI Que estuvo apoyando al INE el día de hoy en la mañana Pues antes de comenzar a darles toda la información que les tenemos para todos ustedes Y todas las incongruencias que nosotros notamos para que ustedes también se pongan a analizar Varias cosas que ocurrieron ahí en la marcha que no tienen sentido Les pedimos por favor a que nos ayuden a compartir esta transmisión por sus redes sociales Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram, por sus redes sociales Sobre todo Messenger así nos apoyan mucho y mucho porque llega la información a más personas Y gracias también por su like Cuando ustedes dejan su like lo que hace es que YouTube recomienda más la transmisión Entonces muchas gracias a todos los que han estado apoyando las transmisiones Dejándonos su poderoso like, su poderoso me gusta También queremos agradecerles a todos los que nos apoyaron económicamente Ya sea como por un super chat o por un super sticker O a través de la cuenta de Paypal Que bueno si gustan también pueden hacerlo por ahí Quitan menos y llegan muchísimo más rápido Y alguno de nuestros moderadores se los pondrá aquí en el chat en vivo Al igual que si gustan hacernos una transferencia también la pueden hacer Y también les pondrán el número de cuenta Pues muchas gracias a todos los que ya estén aquí conectados a la transmisión Dejen su like, dejen sus comentarios así nos apoyan mucho Cuando ustedes dejan una opinión, un saludo O dicen yo le compartí a tal persona, a tal amigo Entonces apoya mucho al canal Porque aquí en el chat en vivo lo que ocurre es que YouTube ve que hay más participación Y así recomienda más la transmisión Y si ya están viendo la repetición no se preocupen También podemos interactuar con ustedes a través de los comentarios Dejen sus comentarios y se los respondemos Muchas gracias amigos Bien pues mi papá va a ver salud Perdón, antes que nada Si hay un poco de música voy a silenciar Ya amigos perdonen Es que se fue, se fue la, 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 el, bueno llegó un carro con música amigos Entonces perdonen Bien ahora si vamos a enviar saludos, saludos para Chiwis P3 Que dice hola, hola, saludos y bienvenida Arimore LB dice buena noche, gracias amiga, buenas y bendecidas noches Edgar MS dice saludos desde Tonalá, Jalisco Abrazos hasta Tonalá, Jalisco Mis sonriserdes dice buenas noches, buenas noches amiga moderadora Gracias por estar aquí Efraín Vídeos TV dice cómo fue la marcha Fifi, jaja Pues así ya les vamos a dar varios detalles y varios incongruencias que nosotros notamos en esta marcha Guillermo Méndez cómo estás Espérame, ahí viene otra vez la música Perdón, es que anda un chavo con su bicicleta Trae música y ya recuerden que la música nos afecta en el canal Entonces allá va y si se acerca le voy a poner silenciar Perdónen la interrupción Guillermo Méndez, cómo estás amigo, arriba los cánceres Gracias mis sonriserdes por compartir Nos falla un poquito la imagen porque miren cuando centro lo que es el monumento a la revolución Como que brinca la imagen Pero vamos a tratar de enfocarla sin que esté Shalom Naki Para que no se vea mal la imagen Manuel Maldonado, muchas gracias por ayudarnos a moderar ¿Cómo estás? Arimore, gracias por acompañarnos Muy buenas noches, gracias a todos ustedes Si andamos aquí, vamos a caminar sobre lo que es la avenida Para irles mostrando y platicando de lo que ocurrió Miele 2020, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos Oscar Rosales, un gran saludo, gracias Gracias a todos ustedes que se van conectando Rogelio Pineda, saludos Hernán Terres, muchas gracias A todos los que nos apoyan aquí en la transmisión en vivo Gracias también por todos Héctor Murillo también Sus saludos Héctor Murillo, saludos Gracias por estar aquí apoyando Muchas gracias a todos los que Bueno, estén aquí en la transmisión Gracias a los que apenas se van integrando Esperemos que hayan llegado las notificaciones Y también por favor comparten Ayúdenos a compartir por sus redes sociales Así como le hizo mis honros por Facebook Para que más personas se enteren de que estamos en vivo y en directo Sobre todo si tienen amigos que ya nos siguen en el canal En caso de que no hayan llegado las notificaciones Ayúdenos compartiéndoles esta transmisión a esas personas Para que sepan que estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo Juan Cardoso, saludos a Estados Unidos Angie Valdez, gracias por estar aquí ayudándonos a compartir Muchas gracias a todos los que nos apoyan Bien, pues el día de hoy les queremos contar Lo que ocurrió con esta marcha En sí les vamos a dar un poco de la información La marcha fue segunda a favor del INE Recordemos que el INE es como un árbitro Que está sesgado hacia la derecha Está sesgado hacia la derecha Es decir, hacia la oposición contra el presidente Andrés Manuel López Obrador Recordemos que el INE no le quería dar Pues las casillas No quería dar las casillas correspondientes Para que la gente pudiera salir a votar a favor O de nuestro presidente o en contra Dependiendo en cuál sea su voto Pero bueno, al final de todo Después de tanta presión social y esfuerzos del pueblo mexicano Se logró que el INE por fin Después de mucho tiempo Comenzara a darle la publicidad a la revocación de mandato Este, el Chamuco Gandaya Un saludo hasta Long Beach, California Gracias por acompañarnos Y gracias por su like Gracias Gracias por su like Muchas gracias por su like Entonces Esto es algo que el INE no podía dejarlo atrás Porque constitucionalmente se le dice al INE Que tiene que llevar a cabo esta revocación de mandato ¿Por qué? Porque es presión Aparte, presión por parte de los medios de comunicación Presión mediática Sobre todo presión por el pueblo de México Porque el pueblo de México Gracias a todas las redes sociales Gracias a todo lo que se ha estado informando Pues dijo Oye, algo está ocurriendo Que el INE no le está dando difusión A esta revocación de mandato Tenemos que salir a marchar en contra de él Y pedirle, exigirle Ya no pedirle, exigirle Que le dé publicidad a la revocación Como lo marca la constitución Gabriela R Muy buenas noches Saludos Al INE se le está pagando Se le está dando dinero Para que él pueda realizar esta revocación de mandato Ahora Les queremos dar ¿Cuál es el plan del INE? ¿Por qué el INE no quiere poner casillas? Recordemos que El INE no quiere poner casillas Porque se quiere quedar con ese dinero Es decir ¿Qué es lo que hace primero el INE? El INE le pide dinero al gobierno Para que pueda llevar a cabo Las casillas Que pueda poner las casillas correspondientes Que quiera el funcionario En este caso el presidente Entonces Cuando se le entrega el dinero El INE todavía no es satisfecho Después del dinero que ya se le entregó Quiere más Y aquí es cuando el presidente dice No Yo ya no te voy a dar más ¿Por qué? Porque tú tienes el suficiente dinero Para poner las casillas correspondientes Pero tú te quieres quedar con ese dinero Que se vaya a tus bolsillos Y es por eso Que como el INE Pues quiere llenar Sus bolsillos De ese dinero Que se le está dando Hay música Entonces vamos a movernos Para acá amigos Rápido Vamos a movernos De hecho voy a hablar un poco Aquí cerca del micrófono ¿Ya? ¿Ah sí? Ya Este déjame enviar Rápido saludos En lo que estás aquí Gabriel AR Gracias por acompañarnos Germán Torres dice Miré parte de la marcha De un youtuber Que la siguió en un en vivo Y qué pene de la marcha Dan pena La verdad sí Incluso de eso Vamos a hablar también Vamos a hablar de muchas cosas Porque miren En base a lo que tú nos estás hablando Acerca de lo que El INE dijo Perdón Sí Es que hay música por todos lados ¿Qué hacemos? Nos vamos a alejar Miren Perdón Pero es que allá arriba En la terraza hay música Entonces usan la música Y también allá hay música Y por acá hay música Entonces creo que sí Nos vamos a tener que salir Nos vamos a ir caminando Hacia allá Hacia Reforma Para poder liberarla Un poquito de la música Ahorita les estoy hablando aquí Cerca de la cámara Para que no se escuche Tanto la música O esperamos que no se escuche Porque es música de punchis punchis Y ya ven que ese tipo de música Pues este Nos golpea mucho Lo que es el canal Por lo de los derechos de autor Entonces nosotros Lo que estamos tratando de hacer Es que no se escuche Ese tipo de música Bien este En lo que nos estamos alejando Les estamos mostrando Que aquí hay algunas carpas De que es un apoyo Para los comerciantes Para que tengan un lugar En donde vender Bien y aquí ya nos escucha Este Vamos a mostrarles Un video Precisamente De un youtuber Que es compañero De nosotros A ver Voy a silenciar Perdón De un youtuber Y ya nos escucha Y ya nos escucha Y ya nos escucha Gracias. Muy fuerte la música, bastante fuerte, parece que nos venía siguiendo, de hecho ya lo dejamos, está ya, nos regresamos en sentido contrario, él ya lleva la música hasta allá. Bien, vamos a enviar rápidos saludos y ahorita continuamos. Gracias. Nos quedamos con Angie Valdez. ¿Cómo estás Angie Valdez? Gabriela dice que siga nuestro presidente, que siga, que siga, que siga, amén. Dice, haber perdido su privilegio de no pagar impuestos les dolió, así es Hernán Torres, les ardió bastante. Así es, a la oposición les dolió mucho que, pues, no se les haya dado, que hayan perdido bastantes intereses. Y además que pagaran los impuestos. Sí, que pagaran los impuestos, recordemos que antes se les condenaban los impuestos a las empresas como Walmart o a las empresas, a las empresas. Pues sí, las mismas empresas que estuvieron como la de Walmart, la de Oxxo, todas esas empresas que son las que no estuvieron pagando, perdón, es que ya estaba dejando la bolsa. Dice Alonso Banos, MK3, la 4T, la nueva generación, él salió hasta Seattle, Washington. ¿Dónde andan? ¿A quién andamos? En el Monumento a la Revolución. Dice, sí, ya vi. Sí que es tu padre, sí es su padre, Shalom. Un tipazo, gracias Lucia Cahuit. Gracias Lucia. Dice, en el Monumento a la Revolución, así es. Matriz Noticias MX, así no, elmo, dictador, elmo, fue elmo. Así, exacto, no trajiste tu elmo. Sí, tuvimos que quitar el sonido por causa de la música, Artemisa Márquez. Cada vez que vean que no haya sonido, Patria Juárez, es porque nosotros quitamos el audio, ya que hay mucha gente que nos lastima con su música. Vienen precisamente con bocinas para que los youtubers nos afecten a nuestro canal. Por eso es que siempre estamos viajando o moviéndonos para que no sepan en dónde vamos o desde qué parte vamos a transmitir. Dice, buenas noches, gracias por compartir su excelente información. Saludos y bendiciones. Gracias. Gracias a ti. Dice, buenas noches. Hola, Lucia. Dice, por el copyright, exactamente. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Un saludo, Dani Rico. Saludos, Dani Rico. Muchas gracias, abrazos hasta Sinaloa. Ayúdanos a compartir hasta allá, amigo, por favor, para que más personas se enteren de lo que está ocurriendo en nuestro país, allá en tu estado. Así es, Artemisa Márquez, ¿cómo estás? Saludos desde Cancún, apoyando AMLO. A Cancún, abrazos fuertes. Dice María del Carmen Ruiz Sánchez, perdón. Ruiz Sánchez. Buenas noches, nos vemos el próximo domingo 10 de abril para la revocación de mandato y ratificar la presidencia. Tenemos una cita con la democracia y con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, este, vamos a hacerlo luego para que se vaya, este, perdón. Dice, hola, buenas noches, felicidades, mi niño. Es que no pude saludarte en tu cumpleaños y espero encontrarte en un en vivo para desearte lo mejor y que tu vida sea exitosa. Bendiciones y feliz día. Muchas gracias, Rosa Aurora, Landa Rivera. Muchas gracias por tus felicitaciones. Dice, Alsacia Hars. Ah, es que esta no es Alsacia Hars. Este, Alsacia Hars es muy buena onda, nada más que ahorita está un bloque aquí entrando. La voy a eliminar, este, esta persona no es, este, Alsacia Hars. Nosotros sabemos que Alsacia Hars es una, una persona muy, muy linda, la conocemos. Pero lógicamente que utiliza este bot. Si lo puedes eliminar, por favor, este... Mi sonris. Mi sonris, si elimina, no es Alsacia Hars. Sabemos que lo utiliza, usa su imagen y su foto para golpetear. Para estar golpeteando. Sí, ya lo conocemos, ya sabemos quién es. Como lo, como ya no entra aquí por su canal, ya lo conoces quién es. Ahí te le encargo mi sonris, por favor. Dice, Televisa Azteca aún debe impuestos y en este sexenio siguen sin pagar impuestos. Así es, Madrid Noticias. Sí, pues sí, como a las empresas no se les estaba dejando que ellos pagaron sus impuestos. No, no se los estaba dejando, no. Se estaban condonando sus impuestos y ellos no estaban pagando sus impuestos. Cuando ahorita ya llega el presidente y les dice, oigan, ya es hora, paguen sus impuestos porque aquí ya no les vamos a dar preferencia. Ahí sí, ya les dolió. Y dicen, no, ¿qué hacemos? Tenemos ahora que pagar nuestros impuestos. Pues hay que salir a manifestarnos. Nosotros como empresarios tenemos que ir a mandar a nuestros que da bien para que ellos vayan ahí y se manifiesten y que pues no perdamos, no tengamos que pagar nuestros impuestos porque ellos no quieren pagar sus impuestos. A pesar de que el presidente ya dijo, paguen sus impuestos. Así es. Además, les queremos hablar acerca de una cosa. Ahorita en el video que estuvimos analizando y viendo, vimos varias incongruencias. Una, platica primeramente por qué es que vienen apoyando al INE. Por qué es que, ¿quién estaba ahí? Enseñale la fotografía, ¿la tienes? Claro. Enseñale la fotografía. ¿Quién es la que estaba apoyando al INE? Y además, si está apoyando al INE, ¿por qué está en contra del INE? O sea, ¡guau! Aquí es algo que... Son un poco confuso, pero más... Lo van a ver con las imágenes. Mientras sigo enviando saludos. Dice Elizabeth Romero, saludos cordiales para ti, mi niño hermoso. Y para tu papá, soy tu fan. Gracias. Gracias. Este, no es Alsacia Jars, Alfonso Alonso Banos MK3. Es alguien que se está haciendo pasar por ella. Nosotros tenemos muy buena relación con Alsacia Jars. Y ella no es, es una persona que se hace pasar por ella. Es un hombre que se hace pasar por ella. Abraham Arroyo, saludos desde Tampa, Florida. Saludos, Shalom, desde Indio, California. Moisés Rojas, ¿cómo estás? Bien. Ponlo en el piso, hijo. Es que es más fácil en el piso. Sí, así es, High Filos. No es lo original, ¿no? Hay que bloquearla, porque ese tipo viene a bloquear. Esta es la pregunta. ¿Qué hace apoyando a su árbitro? Pero, ¿cómo es que esta señora viene a apoyar al árbitro? ¿Quién es esta señora, Shaddai? Esa señora es Masa. ¿Por qué Masa? Porque es Margarita Zavala. Sus iniciales hacen a Masa. Y no es una ofensa, eso simplemente le estoy diciendo sus iniciales. Y esa esposa, bueno, es la mujer, más bien, de Felipe Calderón. O sea, de Fecal, que así le pusieron sus nombres a ambos y el destino los juntó. Y si los juntas se hacen Masa, porque primero van las mujeres y luego Fecal. Masa, Fecal. Exactamente. Ese es el verdadero Masa, Fecal. Dice, son varias las empresas que siguen sin pagar impuestos. Así es Matrix Noticias. Sí. Y de hecho, todo eso le vamos a hablar ahora para que tengan más información. Almi Barra dice, es un gusto ver los saludos desde Zamora, Michoacán. Exacto, como Salinas Pliego. Bueno, en sí, Salinas Pliego ya se les dijo que tienen que pagar sus impuestos. De hecho, tremenda indirecta que le aventó el presidente. Recordemos que City Banamex se va a vender. Y que AMLO dijo que es preferible que sea un empresario mexicano el que la compre. Pero empresarios que paguen sus impuestos. Recordemos que Salinas Pliego quería comprar City Banamex. Que era de Citigroup. Pero como dejó de pertenecer a Citigroup, ahora está en venta. Y como Salinas Pliego no quiere pagar sus impuestos. Pues AMLO le dijo, no, primero paga tus impuestos y ya luego nos arreglamos para la venta. ¿Por qué? Porque él quería comprar City Banamex. Pero ni siquiera quería pagar sus impuestos al SAT. Hasta amenazaba con llevarlo a estancias internacionales. Y los acusaba con sus amigos, los machuchones de diferentes países. O sea, fíjense cuando no quieres pagar los impuestos, ¿cómo te pones? Así es. Mientras nos ponen su like. Gracias a todos los que nos apoyan con su like. Muchas gracias. Ustedes cuando dejan su like, así YouTube recomienda más la transmisión. Entonces, muchas gracias a todos por su like. Gracias por su like. Almi Barra dice, es un gusto verlos. Saludos desde Zamora, Michoacán. Saludos hasta Zamora, Michoacán. Abel Arroyo, saludos desde Tampa, Florida. Saludos hasta Florida, la Florida. Moisés Rojas dice, ya listos para apoyar a nuestro presidente. Iré a Mexicali a votar, que siganlo. Qué bien, qué bien que vienen aquí nuestros. Dicho les recomendamos que... No, va a Mexicali. Así es que qué bueno que vayan allá a votar. Porque luego hay muchos lugares como que fallan luego las casillas. Porque ahorita también les voy a explicar por qué el INE no quiere poner las casillas y cuál es su plan. Por qué mandó esta marcha. Y ahorita les voy a explicar por qué fue la razón de esta marcha. Porque el INE todo ya lo tiene planeado. Entonces, pues gracias a todos los que van a participar este 10 de abril. De hecho, a los extranjeros ya se les había dejado que ellos ya pueden votar. Desde, me parece, el día de antier. El primero de abril, creo que fue el primero de abril. Sí, ya de hecho, esta... Eli ya votó. Eli ya votó. Ella, recordemos que vive en Florida. Ella no es americana, sino ella vive en... Aquí en la ciudad. Bueno, aquí en la República Mexicana. En la República Mexicana. Pero radica ahí en Florida. Dice Patria Juárez, me suscribí desde que vi a Shalom Vladimir en un en vivo con Meme Yamel. Ah, ok. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida a este canal informativo. Es un canal en donde hablamos de la información de lo que acontece en nuestro país. También analizamos luego varias manifestaciones o cosas que ocurren, como esta marcha. Y también, pues, hablamos un poco de la historia de nuestro gran país. Bien, amigos, pues... Y también hacemos entrevistas a las personas. Ah, sí, así es también. Nos vamos a ir, yo creo que por allá. Vámonos por allá, hijo. ¿Por qué hay menos ruido? Bueno, pues, la pregunta es, ¿qué hace aquí Margarita Zavala en una manifestación? Según, apoyando a línea de música, papá, avanza por pedazo. Sí. Ya, perdón, este, cuando vean que se queda silenciado el chat es porque hay música y la tenemos que detener. Pero, este, antes de que continúes y que nos expliques, ¿qué tiene que ver los artículos? El artículo 35, ¿qué tiene que ver esto con la revocación del mandato? ¿Y qué tiene que ver con las contestaciones que dieron los fifís de que no podía, este... El presidente que según no tenía derecho a poder hacer la revocación del mandato, pero la Constitución dice que sí, el presidente es el que puede llamar al Congreso de la Unión para que realice eso. Antes de que platiques todo lo que es esto, lo que informa la Constitución, quiero seguir enviando saludos para terminar porque es mala, pues, mala educación dejar a la gente a la mitad. Dice, Abraham Arroyo, saludos desde Tampa, Florida. Este, Dani Rico, entra a los derechairos. Este, dice, puede hacer un 360 de vista, estén, tengo un año que no voy a la Ciudad de México, abrazos. Claro que sí, otra vez ahí viene la música, pero mira, la voy a señalar de todos modos ahorita que venga. Este, te vamos explicando. Están viniendo personas hacia nosotros con bocinas de colores, vean, ahí viene otra vez. Sí, ahí trae sus bocinas de colores. Hay una bocina de colores. Miren, los vamos a amplificar para que lo vean. De hecho, tiene reggae, bueno, punchis punchis, entonces yo creo que lo vamos a quitar, sí. Perdón, ya dejé de silenciar. Les estaba diciendo, hacia allá está La Fragua, la avenida La Fragua, y hacia allá lo saca lo que es la avenida Reforma. Les vamos a mostrar todo lo que es aquí en donde nos encontramos para que ustedes lo disfruten un poquito. Si tienen pantalla panorámica, bueno, pantalla de televisión en su casa, lo van a poder disfrutar bien. Este es el Monumento a la Revolución, que en realidad es un mausoleo. Así es, recordemos que este es un mausoleo. De hecho, ahorita les voy a contar un poco el Congreso de la Unión, algo que tiene que ver con la Constitución. Les quiero comentar que este Monumento a la Revolución, como lo ven aquí, no iba a ser así durante el gobierno de Porfirio Díaz. O por lo menos así se tenía pensado. En realidad, este Monumento a la Revolución iba a ser la Cámara, bueno, el Congreso de la Unión se llamaba. Era el Congreso de la Unión en sí, bueno, era el... Todo esto, todo lo que era esto desde aquí, esta venía siendo la entrada, todo esto iba a ser el Palacio Legislativo. Todo esto hasta acá, hasta acá, todo esto, todo este tamañote gigantesco. Iba a ser casi casi como el Capitolio. Entonces, este, lo que se decidió fue construido por Adamo Buari. Así es, iba a ser construido como Adamo, por Adamo Buari. Recordemos que Adamo Buari también hizo bellas artes. Pero al final, como estalló la Revolución Mexicana, se quedó inconcluso el Monumento a la Revolución. Y fue un, bueno, pues, arquitecto mexicano el cual vivía cerca de esta zona. Cuenta la leyenda que él siempre estuvo viendo la construcción de este mausoleo. Y al final, vio que se quedó inconcluso. Y terminada la Revolución, más o menos por los años de 1930, pues decide este arquitecto reunirse con otros para poder hacer los planos y terminar la construcción del Monumento a la Revolución. Ya no como el Palacio Legislativo, que se decía que iba a tener la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados juntas, o la Cámara Alta y la Cámara Baja. Pero, pues, al final, como ya nunca se pudo hacer eso, prefirieron hacer mausoleo en honor a la Revolución Mexicana. Con cuatro estatuas que tienen simbolismos mexicanos relacionados con esto. Y como dato curioso, uno de los arquitectos necesitaba a un niño para poder ponerlo en una de las estatuas. Y es así como uno de los arquitectos tenía un pequeño, uno de sus hijos, el cual contó toda la historia de cómo se realizó este Monumento a la Revolución. Mira, dejo una tarjetita, porque ahí ya hablamos acerca de toda la historia del Monumento a la Revolución. Ahí ya queda la tarjetita. Y para que no nos tardemos mucho, pueden ver ahí está toda la explicación. Ahorita la dejamos. No la ven ahorita. Pero después, cuando volvamos a poner el video, cuando lo vuelvan a volver a ver ya con comerciales, ya lo van a poder ver esa tarjetita que los va a llevar a lo que es la explicación. Bueno, pues, nos vamos a ir caminando siempre por aquí. Vamos a ver qué ocurre. Y mientras, sigo enviando rápidamente saludos a Eduardo Franco, que nos saluda desde Nueva York. Android HD, HD, ya te conocimos. Vimos quién es tu mami. Vimos un video de Mickey Noticias. Y qué gusto conocerte. Y qué gusto de que, pues, estás aquí apoyando el canal. Gracias a todos por su like. No se olviden de su like. Sí, muchas gracias a todos por su like. Gracias a todos los que nos apoyan dejando su like. Si no han dejado su like, sigan dejando su like, amigos. Así nos apoyan muchísimo. Gracias a todos los que nos apoyan con su like. Sí, vamos a seguir contando rápidamente. Hay música, ya escucho. Este, pues, vamos a tener que ir por allá. No, no hay de otra. Le vamos a tener que cortar la música si es que la escuchamos. Dice Patricia, Patria Juárez. Muchas felicidades. Shalom, Vladimir. Eres un chico muy inteligente. Y felicidades a tu papá por crearte conciencia política. Muchas gracias. Eres un gran mexicano. Gracias a ti. Gracias. Dile a García. Hola, amigos. Saludos. Dice, sus mantas con errores de sintaxis decían yo apoyo al... 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 Ok, órale. Sí, este, pues, es que, mira, de verdad que cuando uno quiere hacer las cosas al golpeteo o solamente por quererlo hacer, no lo hacen con el corazón, no lo hacen con las ganas de salir a informar, sino solamente a golpetear. La dulce vida de París. Hola, yo vivo en Acapulco y la verdad no se escucha la publicidad para la revocación de mandato. Se pasa al INE. Nosotros tenemos que hacer eso. Miren, ahora sí háblanos acerca del artículo 135. No, perdón, del artículo primero del 35. Decía la oposición que no tenía nada que ver el presidente con la revocación de mandato, pero les voy a decir que según la constitución en el artículo 35, fracción 8 del inciso A al C, dice que el presidente es el encargado de realizar una revocación, en este caso la revocación de mandato, se la envía al Congreso de la Unión para que él la pueda aprobar. Exacto, él hace la petición. Así es, el presidente hace la petición al Congreso de la Unión. Ese está en el artículo 35, párrafo 8, sección A. Sección A es el presidente. Y en la sección B. Pero también la puede hacer en la sección, en el inciso B también lo puede realizar el Congreso de la Unión. Pero ¿cómo lo puede hacer el Congreso de la Unión? Para que eso se apruebe, necesita el 33% de los... No, no, de los mismos del Congreso de la Unión. De los que pertenecen al Congreso de la Unión. Sí, son 33, el 33% es lo que se permite. Y en el inciso C... Sí, así es. Y por último, en el inciso C, menciona que también, otra forma, es que el pueblo mexicano, el 2% de las personas que estén registradas en la lista nominal electoral, pueden votar para que eso se apruebe, pero tiene que ser el 2% y a fuerzas tienen que estar registrados en la lista nominal electoral, si no, no se puede. Así es, puede ser nacional o puede ser regional. Así es. Cualquiera de las dos. Y la oposición decía que el presidente no lo podía hacer, pues claro que lo puede. Les invitamos a todos los opositorios que dicen que no puede a que vean este artículo, se lo repito, artículo 35, fracción 8, y lo del presidente está en el inciso A. Exactamente, ahí está. De hecho, le tomaste una fotografía, creo, para que la gente que tenga dudas, pues lo vea. Mientras la buscas, déjame seguir enviando saludos. Dice la dulce vida de París. Ah, sí, ya nos platicaste. Acuéstalo en el piso, hijo. Es que es más fácil, en el piso. Aquí, donde no haya luz. Mira aquí, 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 aquí. Ahí en el piso, aquí, para que se vea. Perdonen, es que no tenemos este caballete. Miren, aquí está. La voy a poner así. Aquí está. A ver, Lelo, lo que dice, serán convocados por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República. Esto es en el, no se ve aquí porque está en la otra hoja, lógicamente, pero es el artículo 35, párrafo 8, aquí está el número 8. Fracción 8, inciso A, es cuando mencionan al presidente. Ajá. Aquí es, cuando lo mencionan, es el presidente de la República, el que puede realizar eso. Aquí en el B se refiere a la... El equivalente a que sea el 33% del Congreso de la Unión. Y por último, en el inciso C, menciona que son los ciudadanos o el pueblo hombre de México, el 2% que está registrado en la lista nominal, electoral. También dice que para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional, porque el de arriba es nacional y el de abajo es regional. Sí. Mira, con tu dedito ayuda, mijo. Sí. Este es regional y aquí dice nacional. Así es, puede ser regional o nacional, amigos. Ajá, es el mismo, al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad y entidades federativas que correspondan en los términos que determina la ley. Así es. Incluso ahí trae, ¿cuándo fue cambiada esta ley? Dice conformidad... ¿El 2019? Sí, el 12 de... El 20 de diciembre del 2019. Sí, el 20 de diciembre. ¿Se ve bien la trámite, papá? Sí. El 20 de diciembre del 2019. Así es. Este... Dice, tendrá un grupo para enterrarnos de los lips. Ya le puse la campanita y a veces no me notifica que están en vivo. Ok. Este, pues tenemos un telegram. Es net. Pero... ¿No te lo sabes? No, no me lo sé. Ok, ahí viene. Ahí en el de este, ahí lo traes también. Miren, ánimo, cada uno desde su trinchera, luchando por la 4T unidos. Protegemos el país. Gracias, Alande. Más afectada. ¿Qué patrimonio? Sí, así es, Gerardo Proa. Saludos a todos. Dejen su like. Comparten. Muchas gracias, Angie Valdez. Angelina López. Hola. Dice, Matrix. Están criticando a José Ramón López Beltrán por el caso de la Casa Gris. Y ahora está con los hijos menores del presidente Jesús Ernesto y su hermano Elmo López Jr. Pues, ¿sabes qué? Van a estar golpeteando. Miren, este es el grupo. Es Shalom Vladimir en Telegram. Aquí está. Si lo pueden copiar. No te muevas tantito. Velo a través de la cámara, hijo. Así está. ¿Cuál es el de Telegram, hijo? Aquí está. Mira, es este. Shalom Vladimir. Búsquelo en Telegram. Es este. Shalom Vladimir. Pero es net. Shalom Vladimir. Net. Shalom Vladimir. Net. Ok. Net. 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 Déjame ver si tengo el. Net. Net. Shalom Vladimir. Dice Felipe Rojos. Saludos desde Oxnard, California. Muchas gracias. Milagros, maje. Ojalá muchos jovencitos se contagien de tu entusiasmo por aprender de política y regresen a los valores como tú los tienes. Saludos. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, saludos, bendiciones. Gracias por tus saludos y también por tus bellas palabras. Muchas gracias también a todos los que nos felicitaron también mi cumpleaños. Que ya llevo dos días con 13 años. Entonces, muchas gracias a todos. Alejandro Maldonado, gracias. Vamos a todos a votar el 10 de abril. Dice, sí se puede poner el audio de la canción, lo que no es poner todo el audio de la canción por el copyright. Bueno, pues lo estamos haciendo así. Así nos ha funcionado porque ya hemos visto que sí nos dicen, córtale ese pedazo. No queremos cortarle nada. O sea, Lucía Caguay, qué pena con sus mantas. Sí, así es, Ari Fernández. Cecilia Rivera, soy su fan. ¿Me pueden poner de moderadora? Por fin, los amo. Es que no ponemos nada más así la moderadora. Lo que pasa es que un moderador ya tiene que tener mucho tiempo en el canal. Ya la conocemos personalmente. O ya de alguna manera pues ya vemos su trabajo en los demás canales. Te lo agradecemos de todos modos, pero sigue aquí en el canal apoyando y de verdad pues ahora sí que vamos a hacer una búsqueda siempre de la gente que nos apoya. Los mexicanos ya estamos hasta la madrina de los ineptos del INE necesario. Sí, Gerardo Prueba, exacto. Gracias, de veras gracias por su like. Ya no solo 200, llevamos casi los 300 likes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por su like. Gracias por apoyarnos. Hay música, papá. Sí, gracias Aldo Vivo. Nos vamos a seguir por aquí. Es que la música está allá. Silencio y camino rápido. Voy a silenciar y camino rápido. Permítanme. 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 Bien, perdón, este, perdón, síguenos platicando ahorita, sigo enviando saludos. Muy bien, continuando con la información, otra cosa que notamos que está ocurriendo con el INE es que en esta marcha, estaban apoyando al INE, pero estaban en contra de la revocación. Es decir, no querían que la revocación de mandato se hiciera. Estaban promoviendo que la gente no saliera a votar. Ahora, ¿por qué? No, esto es una súper cosa que no tiene congruencia, porque se supone que se están apoyando al INE, entonces tienen que también apoyar a lo que el INE está promoviendo, a la revocación de mandato. Exactamente. Y también Margarita Zóbala estuvo ahí apoyando, según al INE. Ahora, Margarita Zóbala apoya la revocación de mandato. Si no la apoya, entonces, ¿por qué dice que sí está apoyando al INE si el INE se está promoviendo la revocación? Exacto. Todas esas personas que estuvieron ahí, fueron como más de un plan que ya tiene el mismo INE. ¿Por qué? Cuando se le entrega el dinero para que el INE ponga las casillas, el INE, como quiere quedarse con ese dinero para no poner las casillas, sale a enviar esta manifestación donde las personas dicen que no quiere salir a votar. Y que, díganle a las demás personas que no salgan a votar, ¿para qué? Para que el INE, quedándose con el dinero que son para las casillas, diga, ya ves, hasta la gente sale a manifestarse de que no quiere salir a votar, promoviendo que la gente no salga a votar. Entonces, si no va a haber participación ciudadana, ¿yo para qué pongo las casillas? Exacto, sí, exacto. Es como lo que está diciendo Shaddai, tiene muchísima razón, que incongruencia de que esta masa, masa, ya saben a quién me refiero, a Márgara Zabala, vaya con el INE apoyando al INE y era en contra de lo que el INE dice. Exactamente, así como lo dices. ¿Cómo puede ser tan incongruente lo que está ocurriendo? Exacto. Y lo peor de todo, que esto que les comentamos de la Constitución, no lo sabe una diputada. Recordemos que masa es una diputada por parte del PAN. Entonces, ¿cómo una diputada ni siquiera va a saber la Constitución? Y como un youtuber pequeño con su papá puede saber la Constitución mejor que ella. No, y además, hay otra cosa. Si el INE obligadamente ya está poniendo spot, el INE ya obligadamente ya está haciendo lo que la Constitución le manda, ¿cómo es posible que esta mujer sea antidemócrata y diga, no, no, no hay que apoyar al INE? O sea, ¿sí se dan cuenta de la incongruencia? También le gritaban al presidente que es antidemócrata y que odia la democracia y que no hay democracia en nuestro país y que vamos para Cuba. Estaba gritando el señor. ¿En serio? Sí, sí, yo lo oí, yo lo oí. A su compañero le gritaron. Y pues yo digo, los antidemócratas son ellos, porque están impidiendo y están diciéndole a la gente que no salga a votar. Que no ejerza su derecho. Que no ejerza su derecho. Conforme el artículo 34. Conforme el artículo 34 dice que nosotros tenemos el derecho para poder salir a votar en este tipo de revocaciones de mandato. Y ese es el artículo 35, exacto. Y ese es el artículo 35. Entonces la oposición pues está muy engañada, o pues se hace, no sé la verdad qué es lo que tiene la oposición, pero hay muchísimas incongruencias. Bastiquen esto, de verdad, piénsenlo, razonenlo, y van a ver qué incongruente lo de esta mujer. Mientras lo hacen, les pedimos su like, por favor. Y déjenme envíos saludos rápidamente, porque hay muchísima gente que hay aquí atrás. Dice, ¿cuánta sabiduría tiene Shalom? Bendiciones. Gracias, Angelina López. Margarinflas no pertenece a la especie Sapiens. Así es, Patria Juárez. Hermán Torres dice, mis respetos para ustedes y la nueva generación de niños jóvenes que valientemente enfrentan y nos informan. Este alguien lo tiene que hacer. Tenemos que salir a decir lo que hay que decir. No tener que tener tapajos en la boca para poder decir. Dice, ¿será un clon? Porque le hicieron uno. Sí, sí, mi sonrisa herdez. Alza si es muy buena onda, nos llevamos muy bien. De hecho, siempre invitamos a que la gente vaya a su canal. Y no, no es ella. Bendiciones, amigo. Muy buena cultura en emprender de forma que se aprende. Gracias, Walter Amaya. Dice, Mr. Bist. Saludos, amigo. Ya deje mi like. Muchas gracias. ¿Qué significa tu nombre? Shalom. ¿Shalom? ¿Shalom? Quiere decir la paz de Dios. En hebreo. En hebreo. Así es. La paz de Dios. O sea, una paz que te da Dios. Buenas noches, Shalom. Gracias, Susy M. Angélica Villaseñor dice, Buenas noches. Gracias por compartirlo en nuestro México. Verlo. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, pues recordemos que nosotros sabemos de que luego ustedes quieren ver estas imágenes. Y pues mientras les vamos platicando un poquito de la historia, también les vamos platicando un poquito de política. Y aparte les vamos mostrando la arquitectura. Esta arquitectura es de 1940. Entonces, este era el tipo de Art Deco. Y estos, estos tipos de edificios pues ya son muy antiguos. Todavía se ven las palmas, las palmeras que estaban en Xola. Fueron trasladadas muchas de ellas hasta acá, lo que es Reforma. Ahí está el Monumento a la Revolución. Angélica Villaseñor, buenas noches. Gracias por compartirnos. Oh, sí, ya lo leí. Dice Tepsi Tavares, saludos desde Tijuana. Un saludo hasta Tijuana, Tepsi. Angie Valdés, nos piden en el chat que por favor gires tu cámara porque vean el Monumento a la Revolución. Sí, ya lo sacamos, perdón, ando muy atrasado en el chat. Saludos, Tocaya Angie. No, estás mal, Angélica Llera Pérez. Dice que si una pregunta antes estaba allá al frente, el Monumento a la Madre. No, ese está hasta Reforma. Este está por donde es Sadi Carnot. Saludos desde Coajimalpa, CDMX, Ciudad de México, Delfina Galindo. Saludos hasta Coajimalpa, Sergio Calderón. Muchas saludos, amigos. Saludos desde Canadá. Una pregunta, el Fronton todavía sigue ahí, sí. El Fronton todavía está allá donde estamos. Allá todavía sigue el Fronton. Un favor, no interrumpa mucho al niño. Le da el cortón muy feo y luego ya no sabe qué decir. Un saludo a los dos. Diana Flores es parte del trabajo. Nos apoyamos entre los dos. Tenemos que saludar a la gente. Por eso es que damos cortes, porque luego llega la música y nos tenemos que cuidar. Así ya tenemos mucho tiempo cuidando el canal. También otra parte, él habla. Y yo tengo que dar, mira, ahorita hay música aquí. Entonces tenemos que silenciar, como ahorita. Ya, perdón, les comentábamos. Es necesario que nosotros cuidemos el canal. ¿Cómo lo cuidamos? Pues primeramente dándoles la atención que ustedes merecen, saludándolos. También hablándoles un poco de historia a través de Shaddai. Él es el que se encarga de saludar. También él es el encargado de darle lo que es la información acerca de lo que es el... Pues lo que ocurre en nuestro país, en este caso les queremos informar todo lo que ocurrió respecto a esta manifestación. Y bueno, pues todas las incongruencias que había, que cómo es la gente que está apoyando al INE. Es como decir, yo apoyo al INE. Sí, pero no. Porque yo apoyo al INE, pero no apoyo a lo que dice. O sea, es un poco raro. Es un poco... No, no, es una tontería. Para que vean cómo, cómo de verdad, la oposición está ya enferma. Ya tiene, de verdad, bien lo dijo Gatel, una disonancia cognitiva gigantesca. Muy, muy grande. Se dice en algo y en su mente es otra cosa. Entonces, la verdad sí es, pues, sí es muy... La oposición está muy... Ahora, ah, les queríamos decir otra cosa. ¿Qué es lo que apoya a Gilberto Lozano? Gilberto Lozano, para quienes no lo sepan, estaba reuniendo firmas. Según estaba reuniendo firmas para lo de la revocación de mandato. Es decir, Gilberto Lozano sí quería que la gente saliera a votar. Obviamente en contra del presidente. Pero bueno, pues obviamente también tiene su derecho a votar, a elegir. Estuvo bien que pues sí salgan a votar y que sí promueva el voto. Pero Gilberto Lozano, entonces está a favor de que la gente salga a votar. O sea, a favor del trabajo del INE. O sea, a favor del trabajo del INE. Entonces todas las personas que salieron a manifestarse el día de hoy, estarían en contra de Gilberto Lozano. Porque como ellos están en contra de la revocación y Gilberto está a favor de que se haga, pues habría un choque entre la misma oposición. Sí, o sea, ¿cómo dice tu enemigo es mi amigo o cómo es? El enemigo de tu amigo es mi amigo. Exacto. Pues imagínate que nosotros le preguntáramos a Gilberto Lozano. Oye, Gilberto Lozano, ¿qué piensas de Margarita Zavala que está atacando? Que está atacando a este, que está en contra del INE. ¿Tú qué pensarías? ¿Sí me explica? Sí, aparte habría un conflicto entre ambos bandos. ¿Por qué? Porque por un lado había también ahí mismo un señor de frena que estaba diciendo, ¿por qué sabemos que es de frena? Porque decía lo de Sao Paulo. ¿Quién es el único que dice lo de Sao Paulo? Gilberto Lozano. Y ahora, ¿por qué saca todo esto? Ni siquiera están informados. Según dice, no, yo no estoy a favor de Gilberto Lozano. Pero bien que lo sigue. Sí. Sí, o sea, hay muchísimas cosas que ahorita se las vamos a enseñar en el video. Dice Angie Valdez, gracias por estar aquí. Juanita Alimaña, muchas gracias. Quería arreglar la frase, no es el enemigo de tu amigo, es mi amigo, no es. El enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Esa es la frase, más bien. Dice extraterrestre Orión, a votar el 10 de abril, domingo de Ramos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo el pueblo bueno está con AMLO. Así es. Este, hay muchos mensajes cancelados. No sé qué es lo que pasó. Soy Cielo Rojo Blocks. Saludos y bendiciones. Gracias, amigo. Lucía Cagüí, pronto se reunirá el dinero para que tengan equipo nuevo. Sí, primero Dios. Deben castigar a todos esos muertos vivientes. Cobran su mes y todavía andan con sus miserias. Saludos, amigos. Como decían los compañeros, ellos sí recibían la pensión de adultos mayores, pero estaban en contra de que los jóvenes recibieran la pensión, pues tienen una disonancia cognitiva, porque si están en contra de que a los jóvenes se les den los apoyos, también, porque ellos sí reciben su apoyo. O sea, es gente que solo quiere recibir, recibir, pero no quiere que los demás reciban y solo intenta criticar todo lo que sea por parte del gobierno. Pero eso sí, denme mi pensión. Exactamente. Dice Martín Maldonado. Saludos, shalom, mi shaddai. Buen trabajo, brother. Y como siempre, shabbat shalom. Shabbat shalom. Leti Canela. Hola, Shaddai. Quiero decirte que mi esposo se quedó impresionado con todo lo que sabes. Ahora él también es tu seguidor. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos y felicidades a tu papá por sumergirte al mundo de la ética, historia y política. Gracias. Javier Hernández, saludos. Blanca Benítez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Blanquita? Oye, Blanquita, a ver si luego hay modo de que te veamos, porque ahí tenemos las playeras. Te sacamos una playera para que hagamos la revocación de mandato en la colonia Rodeo, para ir a la colonia Rodeo. Ahí es muy, muy grande ese lugar que le platicamos a Mickey Noticias. Salvador, saludos a todos. ¿Cómo estás? Gracias. María, María, ¿qué opinan de la rata política? ¿Qué opinamos de la rata política? Pues que él ya no tiene ahorita su canal. Dice Javier Hernández, saludos desde Minneapolis, Junior 01, saludos a mi papá. Es gran fan de ustedes, siempre los veo y ahora mi mamá y yo también los vemos juntos. Qué bueno, muchas gracias. Gracias, Junior 01, dice... Lleguemos a los 300, ya, ya vamos a los 404. Bueno, creo que vamos muy atrasados. Sí, estamos muy mal, pero es que es necesario informar, porque luego se nos va el tiempo saludando y no informamos. Y es bien importante informar lo que nos estabas comentando ahorita. Sí, porque es importante que la gente se dé cuenta de que o están a favor o están en contra. Ya que se decidan de una vez, están a favor del INE. Si vas a estar a favor del INE, entonces también tienes que estar a favor de la revocación. Claro. Porque es lo que está promoviendo el INE. Exacto. Ahora, si estás en contra de la revocación, tienes que estar en contra del INE. Sí. Pero como son intereses y como ya todo es una maña, hasta la maña de Magaña le salió mal. Así es. Sí, exactamente así es. Esa es la oposición que tenemos. No, yo creo que están tan desesperados que quieren ir en contra del INE, pero a favor de lo que dice Gilberto Lozano, pero en contra de lo que el INE dice y en contra de la Constitución para llevarle, o sea, un relajo. No se entienden. Yo creo que la cosa que más me lamenta que exista en nuestro país es la oposición. Y no porque a nosotros no nos guste que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Muéstrales otra vez la foto a los que van llegando. Ojalá nos criticaran y nos mostraran nuevas propuestas, pero no. Ya es puro golpeteo, golpeteo, golpeteo. Pero así ya no es divertida la cosa, por favor. No, yo creo que me divierto más ahorita con la desesperación que traen. De verdad, me divierto. ¿Cómo viendo? ¿Cómo puede ser que saca la foto de Márgara Zabala? Para que la vean las personas que van entrando. Por favor, déjenos un like los que ya vieron esa fotografía y los que no, de verdad, vale la pena. Vean cómo esta Márgara Zabala estaba ahí. Ahí estaba. Perdón. Estaba apoyando para que no hiciera el trabajo el INE, pero estaban apoyando al INE. O sea, ¿cómo ven la incongruencia? Pues ahí es a masa. Por eso es masa, masa fecal. Lo peor es que la constitución dice que el presidente sí puede promover la revocación y de que la revocación se tiene que hacer y que nosotros tenemos que, como un derecho de los ciudadanos, poder y salir a votar. Pero eso lo dice la constitución y una diputada que no conoce nuestra constitución, pues es muy extraño, la verdad. Mándale otra vez, por favor, el artículo en donde dice que el presidente sí la puede promover, que los 33, este, el Congreso... Bueno, la constitución dice que el presidente puede mandar la iniciativa al Congreso de la Unión para que se apruebe una consulta. En este caso se aprobó la revocación de mandato. Uno de los opositores que vino a esta manifestación decía que el presidente no podía hacer eso y que no tenía nada que ver con la revocación. Pero si nosotros abrimos nuestra constitución, nos vamos al artículo 35, párrafo 8, inciso del A a la C, nos damos cuenta que en el inciso A viene esa información en donde dice que el presidente puede dar la iniciativa para la revocación. También nos menciona que en el inciso B puede ser el Congreso de la Unión. Para eso se necesita el 33% de los miembros del Congreso de la Unión que estén a favor de esa iniciativa para aprobarla. Y por último, en caso de que ninguno de los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo quiera hacerlo, el pueblo de México puede realizarlo. Para eso se necesita el 2% del pueblo de México de los ciudadanos que estén registrados en la lista nominal electoral. Si no están registrados en esa lista, pues no va a valer. Pero ¿cómo ves que hasta se rebasó? Llegó muchísimo más. Llegó hasta un 8%. Porque eso tiene que ser un 2%. Y aparte, para que larta más a la posición que vinieron aquí a manifestarse en contra de la revocación de mandato, decirles que no fue un 2%, fue un 8% que la gente quiso que se hiciera la revocación. Sí, ya sea, rebasamos, rebasamos. Y cuando dice que el día de ayer se hizo una mega gigantesca marcha en apoyo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a la revocación de mandato. Muchísimo más grande que esa manifestación que se hizo aquí en la ciudad. Miren, les vamos a hacer una muestra de lo que hay aquí. Hay mucha información que luego a veces pasamos sobre de ella y no la vemos. Dice, tres semillas, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fuentes, Una Luz, Aldo Gutiérrez Solano. Aquí están los nombres de Abel García Hernández, Abelardo Vásquez Peñer, Adán Aurora, no se alcanza a ver, pero miren, todo esto forma una gran tortuga. Estos son los 43, por eso está esto. Este es uno del trabajo que está haciendo también nuestro presidente. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Recordemos, recordemos que esta es una de las promesas que nuestro presidente es una de la última, sí, la última, prácticamente ya cumplió con todas las promesas que dio de campaña y esta es la última que falta para que ya se culmine realmente su trabajo. De 100 propuestas solamente hay una última, esta es la última. Y nosotros creemos que nuestro presidente va a hacer lo que tenga que hacer para poder cumplir con sus promesas. Como dijo el de la bicicleta, no nos vaya a fallar, y no les falló, no nos ha fallado. Tenemos muchísima confianza en que nuestro presidente siga bien. Lo único que me gusta del Universal es este edificio porque a las 6 de la tarde suena nuestro himno nacional en campanas. Oye muy bien, aquí a las 6 de la tarde es lo único que me gusta de este periódico, es el principal golpeador al presidente. Sí, es lo único bonito que tiene, como quien dice, sí, porque lo demás, pues es como un sepulcro blanqueado, muy blanquito, muy bonito, hasta con su campana, pero por dentro pues llena de corrupción, mucha corrupción, muchísima corrupción, exacto, como los, lo, lo que son los, este, sepulcros. Javier Hernández, gracias por acompañarnos, vamos a cruzarnos rápidamente porque traemos aquí, este, los, los autos. Ana López, muy buenas noches, gracias por tan valiosa información, los felicito adelante y Dios los bendiga y siempre. Gracias, Ana López, muchas gracias. Dejen su like, no se enganche, yo voy a llegar a los 500 likes, apóyennos dejando su like. Yo voy a alegría, muy buenas noches, saludos a todos. Ustedes no saben qué le pasó a la rata política y camarita, no, ellos ya decidieron, este, cerrar el canal, yo creo, porque ya no los hemos visto, este, bueno, ahorita ya andamos por reforma. Sergio Calderón, hola Delfina, muchos saludos, viva Peña Nieto, pero viva, pero viva, ¿dónde? Sí, hay que, hay que preguntar en dónde, porque hay muchas coladeras, no sabemos en cuál de todas, ahora sí que hay que ver a dónde. Sí, hay que ver, para mandar a Santiago Nieto ahí a que lo consigue. Buenas tardes, Shalom y Shaday, gracias El Juglar, ¿cómo estás, Marcelina de Luis? Hola, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues aquí mostrando lo que es la, la, este, la revocación de mandato. Bueno, informándoles acerca de la revocación de mandato, de cómo la oposición dice algo, pero en realidad está promoviendo otra cosa, y que los manifestantes que ahí estuvieron apoyaban al INE, pero no a lo que promueve. Así es, Fernando Ávila. Hola, ¿cómo estás? Hola. Yo vi alegría, pero estuvieron diciendo que AMLO obligó al INE, que el INE le tiene que cumplir su cabracho a AMLO. Sí, por eso es que hablamos acerca de todo esto de la revocación, aparte hablamos acerca de lo que son los artículos y lo que habla la Constitución. No lo obligó la, no lo obligó el presidente, lo obligó la Constitución, aunque no lo quiera el INE, lo obligó la Constitución. Dice Fernando Ávila, ¿qué es eso de terminas y te vas? Es que así le dijo este, este Fox al presidente de Cuba. Mira, te invito a que vengas aquí, a que participes con nosotros, pero agarras, terminas de comer y te vas, y se la quieren aplicar igual al presidente, se la quieren poner así, que termine su gobierno y se va. Pero, ¿cómo se va a ir de un gobierno que está haciendo perfectamente bien, que está cumpliendo con sus 99 promesas? Solo le falta una, la que les mostramos para que ya llegue a los 100. Y apenas lleva tres años. Y además él mismo está diciendo, ¿saben qué? Yo me pongo para que ustedes voten por mí, si estoy haciendo mal trabajo, sáquenme. Pero si estoy haciendo bien el trabajo, pues adelante, sigo. Y si no, de todos modos esto va a quedar, ¿para qué? Pues esto va a quedar para que cuando el otro presidente, entre un presidente que sea corrupto, a los primeros tres años el pueblo de México pueda revocarle su mandato, o sea, que se salga, que salga, que se cuche, cuche. Sí, para que ellos siguen seis años. Hay mucha gente que tiene la confusión, ¿cuál es la diferencia entre ratificación y revocación? Ya se los voy a explicar porque vemos que mucha gente lo pregunta. Revocación es de, el verbo revocar, o sea, sacar, cambiar, dar un giro. Entonces, nosotros lo que no tenemos que hacer es revocarle el mandato a nuestro presidente, es decir, que salga de la presidencia. Y ratificar, es decir, que continúe la presidencia de la república. O sea, el ejercicio se llama revocación de mandato, pero nosotros tenemos que votar para que se quede, que siga la presidencia de la república. Cándido Montero dice, salió Shalom Vladimir desde Baltimore Marine Line. ¿Por qué no organiza usted marcha para el próximo sábado? Yo coopero con volantes. Lluvia, alegría. Este, eso lo hacen lo que es Blanquita. Ahorita, de hecho, ya vamos a hablar con Blanquita para poder agarrar y hablar acerca de lo que es la revocación de mandato. Ya, de hecho, nosotros mandamos a hacer nuestras propias playeras. Te vamos a dejar aquí un link para que veas ese video donde nosotros mandamos a hacer nuestras propias playeras. Y tú la puedes ver. Esas playeras las hicimos para poder acercarnos con la gente y refutar con ella, platicar. Y sobre todo informarles. Sí, informarles. Hemos estado informándoles incluso en Coyoacán el día del cumpleaños de Shaddai. Sí, también desde Coyoacán que fue mi cumpleaños. Muchas gracias a todos por los mil likes. Sí, llegamos a los mil likes en ese video. Muchas gracias a todos. Gracias también por todos los apoyos y las felicitaciones que me enviaron. Pues estuvimos también informándoles allá en Coyoacán. Y era importante... Uy, se metió una rata. Se metió un Lorenzo Córdoba por ahí. Mira, un Lorenzo Córdoba. ¿Dónde? Sí, aquí te digo, va a decir Peña. Por ahí andaba Peña que dice que viva Peña. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Andaba bien espantada la chava. Sí. Es que da cosa a Lorenzo Córdoba. Siempre da cosa a Lorenzo Córdoba. Abuela Maya, ¿cómo estás? Dice, es que dicen sus mentiras para escribir su propia historia de falsedad y oposición. Y es golpeteo. Así es. Lluvia Alegría, ¿cómo estás? Saludos, Lluvia Alegría. Gracias. Gabriel Vázquez, gracias. Qué niño bien inteligente. Bravo. Gracias a ti, Francisco González. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Dice, ¿creen que terminas y te vas a refinar el sexenio? Así es, Fernando Ávila. Pero pues es una alegoría que quieren tomar de lo que era Fox. Que le dijo a... Pero de todos modos, pues el presidente sí va a terminar su sexenio y ya se va a ir. El presidente ya dijo que, pues él ya hizo su trabajo. Estuvo mucho tiempo luchando. Y ya, realizó su trabajo. Mira, dice, graba el edificio donde se pelea Pepe el Toro y el Tuerto. Es aquí. Este era lo que era la Comisión Federal de Electricidad. Desde allá arriba es donde se pelearon y es donde cae. Exactamente este es el edificio. Ya es un edificio muy lastimado en ruinas. Y este es el edificio en donde ocurrió... Incluso saca una fotografía, Shaddai, de esto. Búscalos. Sácalo ahí, este... ¿Tienes el teléfono? Sí, 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 sí. Ok. Mientras Shaddai lo busca, este... Les sigo, les sigo enviando saludos. En Sullivan, ahí es el Monumento a la Madre. Así es. ¿Por qué no me saluda Shalom? Aquí anda Shalom. Ya te saludé. Hasta te dije que te veíamos en el canal ahí con este... Miki Noticias. Que te vimos con tu mami Maru. ¿Están cerca del Issste? ¿No? Lissauk. Ok. Y bendiciones. Sergio Ortega. Saludos desde Nueva York. ¿Cuándo pueden grabar la hacienda de Porfirio Díaz? En Valle del Chalco. Pues sería conseguir hasta Valle del Chalco. Lulu R. Muy buena noche. Shalom, Vladimir. Lluvia Alegría. Dice, en otros estados se están organizando las movilizaciones y aquí nadie quiere. Oh, qué caray. Maritere Mendoza Fuentes. No son fanáticos. Se hacen un genial equipo. Saludos. Gracias por su trabajo incansable. Gracias. David Ayala, Larana. México está en la Colonia Doctores. Así es. Esa es la Nacional. Aquí está la Nacional. La Lotería Nacional. El edificio de la Lotería Nacional. Incluso arriba trae su logo. Y aquí es donde se están realizando también muchas cosas que lo que... Se están rifando muchísimas cosas que el Instituto del Departamento de los Robados lo sacó. El Instituto para Devolver al Pueblo a los Robados. Ah, sí. Estás buscando. Vete ahí en donde dice historia. Bueno, ¿así lo encuentras? Sí, creo que sí. Así es. La Gilberton está apoyando sus intereses de ineptos. Exactamente. Silvia Tori. Gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias a todos por su like. Ya llegamos a los 517. Apóyennos para llegar a los 500... Perdón, a los 600 like. Elecciones 2021. Enemigos de... El enemigo de mi enemigo son mis amigos. Exacto. Así era la palabra. Andrés Conti. Están todos loquitos. La oposición no sabe nada. No, están todos bolas. Ahora sí que están hechos rollo. Gracias, David Ayala. Ya se había comentado que esa marcha no era en favor del voto y menos diablo. Sí, por eso es que no estuvimos ahí presentes. Pero sí queríamos hablar acerca de lo que ocurrió. Sobre todo lo que pasó con esta margarazabala. ¿Se llamaba Pedro Infante o cómo era el álbum? ¿No lo encuentras? Es historia. Los Bifín solamente salieron a tomar mucho del sol y ya no se acordaban de las instrucciones que les habían dicho. No podían contestar correctamente lo que les preguntaban. Incluso si ustedes ven cómo huían, se echaban a correr cuando ya les decían, a ver, a ver, vénganse. Ahí está la cámara. No, vámonos. Gracias, Pepe Calle. Saludos hasta Guadalajara. Gracias, Android. Acá está. Lleno de Ochoa García. Qué triste que hay, hermanos, que venden su poca dignidad. Gracias. Gracias. Ok, miren, exactamente aquí, este edificio que ven aquí es este. Es la Nacional. Y exactamente Pepe el Toro está aquí con el tuerto arriba de esta esquina. Busca las otras, hijo. Esta es la esquina donde estaba Pepe el Toro. Ahí se tomó la fotografía. Este es el edificio. Yo me confundí y pensé que era la Nacional. No, no es la Nacional. Tenían mucha razón esta Susana Lecuona y también Puma. 33 mil nos dijo... 33 mil 740. ¿Perdón? 33 mil 740. Ah, sí, Puma, 33 mil 740. Es este el edificio. Ya luego venimos a investigar porque sí nos quedamos con Lado y tenían razón. Por eso es que les agradecemos muchísimo a ustedes porque ustedes son los que hacen el canal. Recordemos que hay mucha información que luego la tomamos, pero ustedes son los que nos dicen si es o no es. ¿Ya la tienes, hijo? No. ¿Ya para salirnos de aquí? Esta es la única que hay. No, hay más, hijo. Mira, espérame, espérame. Bueno, ya no hay. Vámonos, vamos a seguir informando. Oye, Shalom, debería haber una ley que saquen a esos diputados que solo van a firmar y hacen 31 ricos. Así es, como la Lili Tellez. Como la Lili Tellez que dijo que iba nada más a firmar y no, no estaba. Exactamente. Son como los aviadores. Saludos, un placer verlos y escucharlos. Los seguros del INE les pagó a los de la marcha. Exactamente. Es un grupo creado por el INE, yo creo. Yo creo que son como que da bien. Ajá. Es decir, son personas que trabajan para una empresa y que sus dueños o sus jefes son machuchones que están perdiendo intereses con el presidente y que están enojados con él porque, pues, están perdiendo beneficios. Pero, ¿qué hace la Margarita Zavala ahí? Sí, eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué hace ahí Margarita Zavala si según está apoyando al INE? Pero está en contra de la revocación de mandato. Sí, o sea, ¿por qué está en contra de la revocación de mandato si se supone que la misma constitución ordena al árbitro a que haga su trabajo? Si va a hacer su trabajo, pues entonces que lo haga bien. Sí. Y ahora, si lo va a hacer ellos, entonces, ¿por qué se enojan nosotros? Yo más bien creo que, como les comenté, en mi opinión, el INE quiere hacer esto simplemente para quedarse con el dinero de las casillas y llenar sus bolsillos con ese dinero. Y decir que, pues, ¿para qué? Al fin y al cabo quiere poner casillas si la gente no quiere salir a votar. Ve, hasta hizo una manifestación al pueblo diciendo que no, que no quieren que se haga la revocación de mandato. O sea, yo creo que es más que nada eso. Así es. H, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Amiguito H. Buenas noches. Por alguna causa no veo los lives hasta allá mucho después y buscándolos en su canal. No te preocupes. Mira, la ventaja de nuestro canal es que casi siempre en el canal te vamos a mostrar un poquito de historia. de la historia de nuestro gran país. También los mensajes que damos son muy importantes porque los pueden copiar y repegárselos a la oposición. Porque imagínate que tú vayas, que toques este canal y vayas y lo pegues en la oposición. A mí me va a encantar, ¿eh? De hecho, esa es la idea de que nosotros, este... Sí, que compartamos la información aún a los opositores porque esos opositores, pues, se van a enterar de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país y verdaderamente van a saber qué es lo que pasa. En caso de que estén no les informados. Y si no lo están, pues, se van a reír un poco, aunque sea, se van a... De ellos mismos. Se van a romper un poco. Sí, de ellos mismos. Exactamente. Dice, a los 500 likes. Ya llegamos, 560. Nos faltan 40. Nos faltan solo 40 likes, amigos, para llegar. ¿A qué cantidad? A los 600 ya. A los 600 likes. Vamos que volamos para los mil likes. Vamos que volamos, como dice Mueve Centinela. ¿Cómo dice, Silvia Tori? Pueblo informado, jamás manipulado. Exactamente. Pero aquí es, en vez de informado, es pueblo firmado. Que firme, que firma su... Que firme este 10 de abril. ...su X. Adentro del recuadro, se le recuerda. Yo... Yo... ¿Cómo estás? Hola. Muy buenas noches a todos. Yo creo que vamos a ir un poquito más rápido. Laura Talles. Hola. Saludos. Apoya a la comunidad. Saludos a la comunidad LGBT. Jesús, compañero, este niño es más inteligente que millones de rechangos juntos. Muchas gracias. Gracias a... Pregúntale que si conocen a Pedro Infante. Are you remember a Pedro Infante? Are you remember a Pedro Infante, actor mexicano? No. Don't like? No. Ok. Enseña la foto para que la vean desde aquí. Ah. Is that here? Enseña la foto. Yes. Aguantenme tantitos que estamos... Is the live? Is live in Mexico? Is the live for you? Where are you from? Ah, San Francisco. Ah, San Francisco. Nice to meet you. Yes, I do. Buenas noches. Buenas noches. Ok, salón. Dice, Jesús cumpleaños, bienvenido. Felicidades muchacho. Inteligente, feliz cumpleaños. Gracias. Enséñale a Lencho, dice Javier Hernández. Arimori, el enemigo del amigo de la cuñada de extraños de un chayote. Andrés Cotis y la margara de Borolas está de senadora por fraude. Exactamente. ¿Cuántas veces, cuántas nos pedía el INE? El 2%. Y con cuántas le pidió para que entrara rápidamente su partido. O sea, vean la porquería. Gracias, Lluvia Alegría, por acompañarnos, Tamara Valente. Angie Valdez, ¿por qué me bloqueas? ¿Quién sabe qué pasó ahí? Relax. Silvia Tori, buenas noches. José Rivas, saludos. Aquí estoy escuchando la información. Extraterrestre, saludo. Saludos. Saludos desde Torrón, Coahuila. Saludos, Jesús. Sí, nos queda una hora todavía para seguir saludando. No hay ningún problema. Vamos bien. Gerardo Baeas, saludos. Dice María Luisa Carrillo. Shaddai, eres un buqui. Niño muy inteligente y súper informado. Fácil. Dejas callos a los frenistas frenéticos. Felicidades. Gracias. José Rivas, bella amiga. Juan Rompol, Alameda. Pues podría ser. No alcanzamos. No vamos a llegar. Pero vamos platicando. Padre Juárez, gracias. Eres la única que me peleó. Les dejo varios mensajes. Pero ni nos leyeron ni nos... Leerán, sí, sí te leímos. Lluvia Alegría. Aquí estás. Es que tenemos que saludar y a la vez, pues, manejar todo lo que es aquí la información. Que se cancelen las concepciones que explotan y roban los recursos de nuestro México. Gracias, Juevargas. Dice Sergio Calderón. Yo creo que sí. Juevargas. Dice, no más corruptos. Esa es la esquina de la desinformación. Los padres de los 43 están muy enojados con AMLO. Así es. ¿Cómo están, Mario Noticias? Este niño debería ir a la Cámara de Diputados. Dice Jesús Compoam. Angie Valdés. Pablo Hernández. ¿Qué pasó con el otro chavo Mario Noticias? No ha hecho transmisión. Pero lo hemos saludado. Está bien. Él anda bien. Starford. Sí, muy bien. Saludos, saludos. Buenas noches. Saludos. Bajudel Arza. Saludos. Saludos. Bajudel Arza. Jesús Compeán. Ya saludé. Patria Juárez. Es que Camarita tiene problemas visuales. Y su médico le dijo que ya no podía estar tanto. Ah, ok. María Luisa Carrillo. Come si te vas. Y así es una frase de cabeza hueca de Fox. No, pues amigos y amigas. Échenle ganas y likes. Gracias, José Rivas. Sergio Calderón. Dice, revocación y cancelación. Ok. Obvio, cuando termine su mandato se va. Dicen, terminas tu sexenio. Aquí ya presente. Silvia Tori. Silvia Tori dice, AMLO, hombre incansable humanista. Aguerrido, honesto, esperanza y orgullo de México. El tigre ruge. Apoya y respalda al millón. Al mejor presidente que hemos tenido. Votemos 10 de abril. Que siga la presidencia. Gracias. Fauna nociva, dice Jesús Compeam. Araceli Gómez. Saludos, buenas noches. Muchas bendiciones. Gracias, bendiciones. Dice Jorge Camacho. Son muy hipócritas. Así es. Se le doy a Medina Vásquez. Hoy me tope con unos fis. Y no tienen argumentos. Están perdidos. Solo repito lo que ven en Mentimus. Exacto, en Mentimus. Rubén Hernández. Saludos desde Guadalupe, León. Le voy a subir un crítica. La caricatura. Clarence Canal Rubén Sultana del Norte. Ok. Saludos, amiguitos. Un gran abrazo. Que Diosito los cuide siempre. Muchas gracias, Rosa Aurora Camacho Miseli. Muchas gracias. Dice Lluvia Alegría. Es que en otros estados se están haciendo movilización. Y aquí nada. Aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo ya hay muchísima gente contrarlo. Porque el pan les está dando y la dirigencia morena no hace nada. Mira, la verdad es que aunque una alcaldía tratara de ir en contra de nuestro presidente. No van a poder con el tsunami. No sé si vieron lo que sucedió en el video. ¿Traes el video que sacamos? No, creo que no lo descargamos. No lo descargamos. ¿No lo descargaste? No. Hay un video gigantesco. ¿Cómo se veía el dron? Pasando por multitudes y multitudes de gente. Multitudes. Y eso no lo dice la página. No, no lo va a decir. ¿Por qué? Porque estaban a favor de la revocación de mandato para que el presidente se quede. Eso fue, me parece, a ver si me puede recordar, papá, fue ahí en donde está Cuitláhuac, Veracruz. En Veracruz, exactamente. Salón, ¿todavía andas buscando los amlitos de telos de plástico? No, ya no, ya los conseguimos. Muchas gracias. Esos de la marcha viven fabricando fantasías. Así es, Angelita. Angélica Yera Pérez. Yera Pérez. ¿Cómo está? Pepe el Toro. Sí, hablando de Pepe el Toro, de la que estaba aquí. Es Mar Luki. Buenas noches. Shalom, Vladimir. Shaday. Muy buenas sus transmisiones. Gracias. Este, dice, saludos y un abrazo desde Tehuacán, Puebla. Gracias. Gracias. La pregunta es por qué el presidente se tiene que ir y qué está haciendo. Checa a ver si no entramos a una transmisión. Todo se ve bien aquí. La revocación es un derecho del pueblo, dice Mafalda 2020. Así es, para correr a futuros presidentes. Vamos a buscar una donde haya. Dice, falta poco para ser como Venezuela, dice Distrito Federal. No, Distrito Federal, deberías de poner CDMX. Ya pasó el Distrito Federal. Eso ya quedó desde atrás. Ya quedó muy atrás. Ahora es CDMX. También ese discurso de falta poco para ser como Venezuela, es como el de Antonio Sola, que decía, hambre, no es un peligro para la nación. ¿Cómo olvidarlo? Saludos desde Arizona, dice Celedonio Medina Vázquez. Olivia Riet, saludos, familia Vladimir. Dios los bendiga. Gracias, muchas gracias. Viva el PRI. Dice, te digo, Distrito Federal se quedó con sábado. Distrito Federal. Bueno, pues ya has de tener tus añitos. Antes la Marta Sagún se quedaba con todo lo de la lotería. Sí es Angélica Ayera Pérez. Qué bueno que lo sabes. Este es Marluqui. La oposición fracasada siempre haciendo el ridículo. Por ejemplo, queremos que la 4T seque unos años hasta exterminar a estos corruptos. Viva Amlo. Dice, la oposición fracasada siempre haciendo el ridículo. Exacto. ¿Cómo es? Mira, línea 12 del metro no se olvida. Pues, ¿cómo se va a olvidar si se supone que ya hasta Mancera ya había agarrado al culpable, que era el jefe de la obra, el que firmó la obra. Todas esas cosas, ¿cómo no se las enseñan? Les deberían de dar, aunque sea una conciencia, un conocimiento. Ya están con el nuevo horario. Ya andamos caminando aquí con el nuevo horario. Dulce, me saludo. Shalom Shaddai. Muy buenas noches. Saludos cordiales desde California. Saludos desde California. Cuídense mucho. Gracias. Ok, gracias. Ya llevamos 614 likes. 614 likes. Llegamos a los 600. Muchas gracias por sus apoyos. Gracias a todos los que nos apoyan dejando su like. Muchas bendiciones. Guillermo León, un saludo y muchas bendiciones. Yo creo que te voy a mostrar aquí al 600. Primera vez que los miro. Gracias. Bienvenido, José Vázquez. Bienvenido aquí a ver si te quieres suscribir. Aquí enseñamos historia geopolítica. También manejamos política. Enseñamos muchísimas cosas. Algo de arquitectura y algo de arte también. Bien, gracias Emanuel Maldonado que nos acompaña. Gracias. Saludos desde Palma, desde California. Panda, California. Ajá, y aprobarán la reforma eléctrica de AMLO. Y aprobaron la reforma eléctrica de AMLO. Dice, señora, quítale su celular al esposo y deje su like. Ándale, esa es muy buena. Eso está bueno. Así es, a carreras del INE. Patricia Reyes, Vladimir, luego viajen por todo el país. Para que conozcas muy bien, así empezó el querido presidente. Algún día serás presidente. Queremos agradecer el apoyo económico de Julia Vázquez, que nos envió 265 pesos con un mensaje que dice, shalom por tu cumpleaños. Muchas gracias por informarnos. Muchas gracias para Julia Vázquez, que Dios te remultiplique. Hasta que sobrebunden. Muchas gracias. Que nos apoyó por PayPal. Si ustedes también gustan, pueden hacerlo por nuestro PayPal. Que alguno de nuestros moderadores se los pondrá aquí en el chat en vivo. Si gustan apoyarnos, se los agradecemos mucho. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Rosy Rojas, esta señora no da una de verdad de la chimultrofía. Cuando está en el Senado se traba y no dice nada. Todo lo confunde. Mejor que no hable. No, a mí me hubiera gustado que le hubieran hecho la entrevista preguntándole, oiga, ¿usted está a favor de la revocación de mandato? Que digan, no. Bueno, ¿entonces está a favor del INE? Sí. Entonces, ¿por qué va en contra de lo que el INE dice? O sea, qué locura, hijo. Qué incongruencia. Dice, 546. Gracias, amigo. Sí, vamos, que volamos, como dice el Sentinela, para los mil likes. Para los mil likes, a ver si puedo. Ya llevamos 630 likes. Muchas gracias. Ah, mira, dice que está en contra de Claudia Yamblo. Ya sabemos quién está aquí atrás, ¿verdad? Dice, la línea 12 no se olvida. 26 personas se fueron por falta de mantenimiento y Claudia Yamblo no le importa. ¿Quién dice Claudia? ¿Quién dice Claudia? Ya sabemos. ¿Quién dice? ¿Y no Mancera? ¿Eh? Ya sabemos quién está ahí. No, pues sí tiene varios clones, ¿eh? Sí tiene bastantes. Dice, Lluvia Dorada. Daniel Marmolejo aceptó ayuda. Dice, si a Dayen, ¿qué año vas? Pues ya pasó lo que es la secundaria. Se ve muy bonito el monumento a la revolución con la nacional. Saludos, sí, saludos. Dice, no le gusta la igualdad. Se sienten superiores. Dan vergüenza esos opositores de la 4. Así es. Gracias y buenas noches. Gracias. Dice. Saludos. ¿Ya listos para la revocación? Sí. ¿Qué piensas? A ver, platícanos. Abajo. ¿Abajo de quién? De todos los políticos. ¿Pero como cuáles? ¿Como el INE? No. Distrito Federal debe ser más inteligente. Sí, no, hombre. Pues es que. Alex. No lo represe. ¿Qué acción envían? Distrito Federal. No, pues no. No ves que ya por eso ya no es Distrito Federal. Ahora es Ciudad de México. Por favor, que alguien se cambie el nombre a Ciudad de México. Smart Boy dice, congratulations. Gracias, Lleonio Medina Vásquez. Muchas gracias. Y dice, ¿Dónde está Pedro Infante? ¿Dónde está Pedro Infante? Guillermo Alante. ¿No le contaste a los bots ignorantes? No, para el presente. A ver, ¿qué dice? César Corona dice, Shaday, un angelote nos cuida. Dice, Jorge, soy Jorge Gama. Saludos desde Tlalónico. Pregúntales cómo se ve la transmisión, si se ve bien. Sí, perfecto. Ok. Víctor Coetero dice, saludos, Shalom. Saludos, Víctor. Gracias. Para Miguel, 70134, que dice, buenas noches, Shalom. Oigan, tenga cuidado, ya que la exdiputada es la huerta de Morena. Dijo con Vicente Serrano que Nini está tratando de hacerle lo mismo que en el 2006. En las boletas tiene pruebas. Ok. Pero mira, te queremos decir una cosa. Ya la gente ya está despierta. Ya no es lo mismo que antes. Ya la gente no está mal informada. Ya la gente tiene las benditas redes sociales. Ya hay gente que sale caminando con su teléfono mostrando lo que está ocurriendo. Entonces ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil de ser engañada. Ya no estamos en el tiempo en que la televisión y la radio era el único medio por el cual nos informaban. Mientras tú lees allá, yo leo acá. Feliz cumpleaños, Shaday. Espero hayas pasado un gran día haciendo lo que más te gusta. Saludos. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias por la información. Te dice Rosalía Tarín Espinosa. Hay música. Muchas gracias para Chamuco 24 años. Pero no la saludaste. No la agradeciste. Ah, solo la perdés que había música. Sí, se quedó con lo de la música. Dice Norberto Carriles. Resumen, voy llegando. Bueno, ahorita el resumen es este. Enseñale la fotografía. Mira, te vamos a enseñar quién anda apoyando al INE, pero no apoya su propuesta. O sea, apoyo a Jesucristo, pero estoy en contra de Jesucristo. Estoy en contra del cristianismo. O sea, qué incongruencia. La incongruencia. Deberíamos desaparecer al INE, pues el pueblo organizado puede tomar el puesto. Saludos desde Wichita, Kansas, en Estados Unidos. Miren, vean esto. ¿Qué hace apoyando a su árbitro? O sea, apoya al árbitro, pero está en contra de lo que el árbitro dice. Dice, no, no voten. Pero no la constitución lo manda a votar. La constitución ya manda que tenemos nuestro derecho. En el artículo 34 dice cuáles son nuestros derechos, también dice las obligaciones. Pero en el 34 menciona que nuestro derecho... ¿En el 35 también hay? Sí, también en el 35. En el artículo 35, fracción 8, inciso A al C, menciona que el presidente, el 33% del Congreso de la Unión y el 2% de los ciudadanos que estén registrados en la lista nominal electoral pueden participar en la revocación de mandato. No, más bien pueden solicitar o pueden aprobar una consulta. Ajá, es una consulta ciudadana. Es lo que se llama la revocación de mandato, que es lo que así se le conoce, pero no como ratificación. ¿Por qué se le llama revocación? ¿Por qué se le llama revocación? Revocación porque es un ejercicio democrático en donde la gente va a poder votar si quiere que el presidente salga. Precisamente ese es el propósito de la revocación. Para eso se llama revocación, o sea que salga. ¿Saca el teléfono? Sí. Para que sigamos enviando saludos, ya vamos para que veas ahí, este... Ya vamos para 660 likes. Gracias por los 660 likes, muchas gracias. Te ves así como gris aquí, como quemado por el sol, no sé. Por las luces. Por las luces amarillas. Y hay muchas luces aquí. Te ves, ándale, amarillo. Amarillo, sí. Como color cafecito. Dice Mari Santillán, hola, hola, muy buenas noches. Los saludos desde Burban. Saludos. Dice Silvia Tori, Marta Sierra, buenas noches. Ángel Rodríguez, saludos. Gracias por estar aquí. Dilo Ori Diez, saludos y feliz cumpleaños a Shaddai. Que cumplan muchos años más en compañía de tus seres queridos. Y todos tus suscriptores desde Guadalajara, Jalisco. Pues dato, no sé si está bien escrito el nombre. Te falta una, en vez de L, es una D. Es Shaddai, con D. Pero está bien, gracias. Dice C, dice gracias. Shalom, qué lindo niño, por la información. Súper equipo. Dios los bendiga, men. De Mari Cruz, desde Nueva York. Saludos hasta Nueva York. Muchas gracias, ayúdennos a compartir hasta Nueva York. Dice, sí, pero la gente mayor sigue informándose por esos medios. Así es. Bien y bien, buen trabajo, saludos. Llegamos a los 700, ya casi. Vamos porque volamos para los 700. Así es. Saludos para Angie Valdés. ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos los que estén aquí. Jafet Castillas, gracias. Chin, ya se me volvió el internet. Muchas gracias. Gracias, Ignacio Redalugo. Muchas gracias a todos los que nos apoyan aquí en el canal. Dice Jorge Letrinus, alineando a burros. Así es. Lorena Sá, que vive PR, pero con todos sus líderes en el reclusorio. Exacto. Así es. Muchas gracias también para Chamuco 2430. Víctor Cotero dice, pues, mandar un saludo a Samuel. Saludos a Samuel. Un saludo a Samuel. Salazar Cruz dice, saludos desde Apodaca. Un saludo hasta Apodaca. José Herrera dice, saludos desde Chicago. Abrazos fuertes hasta Chicago. Eri Vasco dice, Telemundo y Univisión solo se encargan de hacer menos a los mexicanos. Siempre desprestigian, pero no dicen que pasaron como ilegales por México. Y nunca dicen como sus países. Muchas gracias para Yolanda Palacios que dice, saludos desde Burbank, California. Muchas gracias. Así es, dice Chivis Iglesias. Puedo explicar lo de la revocación. Ya lo explicamos ahorita. Guillermo Martínez, saludos desde Wichita, Kansas. Saludos hasta Kansas. Jorge dice, no, ¿quieres ganar un debate con su derechango? Solo dile que pague sus impuestos. Es como echarle agua hirviendo. Sí, les ardía, les ardía. Víctor Cotero dice, la oposición son como un disco rayado. Luis dice, vamos poco a poco como Venezuela. No, como Cuba, no, es el apocalipsis. Soy Jorge Gama, saludos desde Llatelolco. Saludos, Cristina Morante Moreno dice, felicidades desde Guadalajara. Te amamos, saludos, muchas gracias. Eri Vasco dice, manda un saludo a mi esposa Alma Delia. Saludos a tu esposa Alma Delia. Tauro 809, ¿cómo estás? Saludos, amiga. César Corona dice, Shaday, un angelote nos cuida. Guillermo Martínez, saludos desde Wichita. Saludos. Cansas, saludos desde México, dice David de Manuel Chávez Mesa. Felicidades a ese niño, es muy inteligente, tiene mucho futuro. Gracias. Dice Miguel, 70134. Muy buena noche, Shalom. Oigan, tengan cuidado. Ah, eso ya lo habíamos visto. Este, muy bien, pues ya prácticamente ya llegamos hasta abajo. José Guzmán dice, saludos desde Minneapolis, Minnesota. Dice, Manuel Trejo Reynoso, quiere comprar uno de sus productos para misel y pertenencias de mediano tamaño. ¿Cómo me comunico? A ver si algún moderador le puede poner nuestra página de Facebook, puntas personalizadas, por favor. A ver si nos pueden ayudar. A ponerle a Ros, no, Manuel Trejo Reynoso. Y a Fet Casillas dice, tienes bien entrenado al cachorro. Cuando quieras te entreno al tuyo. Buenas noches, quiero adquirir una de sus prendas. Así es. Bueno, pues ya llegamos hasta abajo. Dice, felicita en este jovencito inteligente, conocedor político. Mucho futuro a seguir. Odilon Velásquez dice, hola, voy llegando. Bienvenido, amigo. Te invitamos a que veas la repetición para que puedas enterarte de lo que hablamos. En esta transmisión estuvo muy interesante. Y ya Fet Casillas dice, qué bien se afrendó los planes el chamaco. Ya tenemos futuro palero. Cuando quieras, aquí te damos todo lo que necesitas de palos. Aquí somos buenos para dar palos. Aquí en la ciudad de México, Monreal, le ayudo a la oposición. Ahí está su amiga La Malandra Cueva. Sí es importante tomar acciones antes de que suceda el desastre. Pero a veces se confía la gente. Ok, lluvia, alegría. Saludos, Shalom Vladimir, desde el Estado de México. Nota, ¿quieres ganar un debate con...? Ah, ya lo vimos. Este, exacto. ¿Ya enviaste un saludo a Samuel? Samuel. ¿De Víctor Cuetero? Sí, ya, lo acabo de enviar. Ok. Saludos desde Chicago también, Yolanda Palacios. Bueno, amigos, ya casi llegamos a los 800 likes. ¿Qué nos falta de hablar, hijo? Porque habían varios temas. Le tomaste fotografías, revísalas, por favor. Sí. Este, mientras Shaday revisa las fotografías que le tomamos con el screenshot. Ah, que la oposición, más argumentos para tapar todas las tonterías que dice la oposición. La oposición decía que no había empleos, que no había empleos aquí en nuestro país y que estaba muy mal. ¿Cómo? Nuestro presidente ya dijo que ahorita, con lo de la situación de salud actual, se generaron casi 21 millones de empleos en el Issste. ¿Cómo la ven? Y aparte, en uno de los grandes megaproyectos que ya se inauguró, antes de su inauguración, estoy hablando del AIFA, ya generaba 145 mil empleos directos. Para que toda la oposición que decía, es que en la cuarta transformación no hay oportunidades y no puedes tener un empleo, pues tómala. Porque claro que sí puedes tener un empleo. Solo es cuestión de pararte tu asiento, apagar tu teléfono, dejar de golpetear al presidente, apagar la televisión y ponerte a buscar un empleo. Así es, saludos desde Minneapolis, Minnesota. José Guzmán, un saludo hasta Minneapolis, Minnesota. Manuel Trejo, Reynoso, quiero comprar. Ok, ya lo manejamos. Este, Rosy Rojas dice, shalom para diputado. Harían un mejor papel al presentar iniciativas y hablar en las cámaras. Los del PAN no saben nada, todos se los escriben. ¿La música? Exacto. Este, bien ahí hay un poquito de música, pero nos vamos a atravesar para que no haya tanta música. Gracias por los 720 likes, ya son 720 likes, sigan dejando su like amigos. Muchas gracias. Nos pasamos por aquí, nada más le silenciamos y vemos que es muy fuerte la música. Velas Lorenz dice, saludos a ese muchachito listo y avispado. Ojalá todos los chavos fueran así, ya de grande, ya de gran conocimiento. Congratulation y saludos a todos los youtubers, escuchas. Muchas gracias. Yolanda Palacios dice, qué niño tan más inteligente. Besos. Sigue así para que mis nietos te vean como presidente. Muchas gracias, gracias amigos, gracias por tu apoyo. Gracias por estar aquí apoyando este canal. Muchas gracias. Odilon Velasquez, gracias. Sí, vamos a ponerle un poquito de... No, no, sí pasamos. Qué chido que sigan rifándose a esta hora por nosotros. Es que tenemos que hacerlo, no hay que tener temor. De hecho, les queremos recordar que las patrullas que nos enviaron, sí, eran, y los que apoyaron aquí al golpeador, eran precisamente de aquí, de la Alameda. Si ustedes revisan, eran de aquí, de la Alameda. Perdón, voy a silenciar. Sí, está fuerte. Ya, amigos, perdonen, es que había música atrás. Alán Serrano dice, saludos desde Panamá, abrazos hasta Panamá, abrazos fuertes. Ayúdanos a compartir, por favor, allá, amigo, a todos nuestros seres vivientes, a todos nuestros también compañeros de la gran patria y en este caso de allá de Panamá. Muchas gracias también por el apoyo aquí a este canal, Shalom Vladimir. Sí, ayúdanos, por favor. Y gracias porque ya vamos que volamos para los 800 likes. Ya vamos, gracias a todos. Jonathan Fernández, saludos hasta Zacatecas. Saludos, Zacatecas. Aurelio Cuautle, aquí andas, chiquitín, así andamos, aquí andamos Jesús Herrera, le dice María Villa. Saludos que no se los olvide cuando el perián compró leche contaminada con radioactividad en 1986. Exactamente, con la CONASUPO. Entonces, aparte, otro de los argumentos de la oposición, eso de lo de los niños que tienen una enfermedad, pues, ¿por qué no dijo cómo que fue que los niños tienen esa enfermedad? Por culpa de que muchos niños consumieron CONASUPO y que cuando tienen hijos, esos hijos con la radioactividad que tienen, pues generan varias enfermedades. Sí, recordemos que esa radioactividad que explotó allá en lo que era la... En un accidente. Sí, en el accidente nuclear de Chernobyl. Chernobyl, Chernobyl, creo que. Fue cuando todo lo que era esas vacas quedaron... No, fue en realidad toda la radiación cayó en el pasto y las vacas que comieron el pasto, pues, obviamente, su carne, pues, se contaminó y también su leche. Entonces, pues, su leche, cuando la convertían en polvo para los bebés, los bebés, si les dicen los bebés, pues, los bebés que consumían esa leche, pues, se enfermaban. Exactamente. Y lo peor es que esa enfermedad no solo terminaba con ellos, sino que llegaba todavía a sus hijos y a su descendencia. Exactamente, esos niños. ¿Por culpa de quién? Del hermano. Bueno, en ese tiempo no se sabe bien quién es el culpable, pero se sabe que sí, quien estuvo comprando todo eso y haciendo todas las negociaciones fue el hermano de Salinas. Incluso fueron dos barcos los que trajeron de leche. Dos barcos que no los quería ni siquiera en Nigeria esa leche. La trajeron aquí y, bueno, pues, hasta negociaciones se hicieron con ellos. Dice, se ganaron mi like. Felicidades una vez más por tu hijo. Es muy inteligente. Gracias, Eri Vasco. Y ojalá nos ayudes a compartir. Es bien importante esta información. Qué pocas no tienen los del INE. Ya que hay casillas que están a casi a siete horas del camino. Y más es a las personas que viven en las serranías. ¿Y dónde están las casillas? Ponen de dos a tres secciones. Sí, ya lo habíamos visto que lo que buscaban era dinero. Como no se les dio, dicen, ¿qué dijeron al grupo que los venía manifestando? Vayan a decir de que no, que no quieren que voten. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, no, no tenemos que poner más casillas porque ¿de qué sirve? Si la gente no va a ir ni a participar, mejor yo me quedo con el dinero y así todos felices. Así es, no, ellos dicen que no iba a haber participación ciudadana, que por eso, para que ponían tantas casillas. Además, no tenían el dinero, no tenían el dinero, bien que se lo robaban. Miren, queremos informarles que aquí en este edificio, aquí estaba lo que era el licenciado de Gilbertona, de la Gilbertona de Gilberto Lozano. Aquí, entonces, muchos no sabían, pero este era el departamento que en donde se quedaba este Gilberto Lozano, cuando tenía aquí todas sus tiendas de campaña antes de instalarse en el Zócalo. Entonces, la Gilbertona venía y se metía aquí a este edificio que es de Grupo Carso, de Carlos Slim. Este, de Carlos Slim, y aquí es donde él se quedaba, en este edificio. Aquí era, todavía vive su licenciado de Gilberto Lozano, el que dice que es de Sao Paulo y etcétera, etcétera. Lidia Chávez, saludos, Popacho Uno, gracias por estar aquí. Aurelio Cauquotle, Manuel Trejo Reynoso, aquí están saludados entre ellos. Muchas gracias Angie Valdés, también por poner aquí la página de Facebook. Muchas gracias, Norberto Carrizales dice, ¿dónde está esta información? Nunca la he oído, sé de esa época con azupo. Así es, bueno pues, esta información... Hasta la pueden buscar en YouTube, ¿eh? Lo pueden buscar en YouTube, luego vamos a sacar un video. No, pero que lo saquen, que lo saquen ahorita, porque luego no vamos a poder. Bueno, ahorita lo vamos a sacar, pero ustedes pueden buscarlo. Sí, que lo busquen ahí en YouTube, búscale así, leche contaminada con azupo. La vas a encontrar, de verdad, sí, eso es ya, uff, ya tiene muchísimo tiento. La pueden encontrar y ya de ahí ustedes van viendo cuáles son los links para que vayan conociendo dónde se originó, cómo fue toda esta información y de qué fuentes fue tomado para crear ese video. Iván Gaitán, saludos, Popacho Uno, ¿cómo estás? Odilon Velásquez dice, yo fui uno de los del fraude para que ganara Salinas. Yo tenía 17 años y voté por Salinas. Dice Android, HD, HD, llegamos a los 800. Llegamos a los 800 likes. No, tenemos 769. Ah, no, todavía no, pero ayúdanos con su link. Sí, ayúdanos con su like, déjan su like para que podamos llegar a los 800. Y a ver si llegamos a los 1000, a lo mejor sí podemos llegar a los 800. Antes de que se nos acabe lo que es los datos. ¿A qué hora los metimos? 830. ¿830 se lo apuntaste? Sí, perfecto. A ver, es que vamos a chica para que no nos vaya a consumir todos los datos. Telma Minerva Arriaga dice, saludos desde Huayma, Sonora. Felicidades por su canal. Les puedo mandar saludos a Mateo y Valeria, que lo están viendo, por favor. Saludos a Mateo y a Valeria. Abrazos fuertes, gracias por estar viendo este canal. Shalom, Vladimir. Así es, gracias. Silvia Torres, ¿cómo estás? Lidia Chávez. 830. ¿Y son ahorita qué horas tienes? No lo sé, te jaguardo esto. Bajaste todo volumen, shalom. No, estamos arriba. Eres un niño genio. En 15 minutos. 15 minutos. Solamente tenemos 15 minutos para llegar a 200 likes. ¿Creen que podemos hacerlo? 230. Si nos pueden ayudar con 200 likes, porfa. Este, no se escucha la música, no. Es que tenemos que silenciar. Cuando silenciamos, bueno, pues ya lo podemos. Dice, buenas tardes, shalom. ¿Desde cuándo apoyan AMLE? ¿Por qué? JM Martínez. Mira, nosotros empezamos a conocer acerca del presidente desde que empezó en el 2006. Pero nosotros no sabíamos nada de política. Empezamos el canal de historia. Poco a poquito nos fuimos metiendo, poco a poquito, aprendiendo a través de los youtubers. Nosotros salíamos, pues, a vender. Salíamos a entregar nuestros pedidos. Y andamos ofreciendo también pedidos y promocionando la página. Pero llegó el momento en que vimos que los youtubers luego eran agredidos. Nos daba mucho coraje. Como la oposición. ¿Se escucha música? Sí, sí, lo escuché. Como la oposición, pues, los quería lastimar. Entonces, pues, yo tenía a los dos niños. Estaban chiquitos. Pero de alguna manera conozco lo que es el barrio. Conozco lo que es tener y lo que es no tener. Y lo que yo quería, pues, era, este... Pues, defenderlos a los youtubers. No sabía ni cómo, pero, pues, yo quería estar ahí. Y quería grabar lo que les pasaba para de alguna manera defenderlos. Fue así como nos fuimos metiendo. Bueno, sí, la música está muy fuerte. Está ahí arriba, pero súper fuerte. Entonces, no sabemos si rodearla. Nos vamos a tener que pasar. Vamos a pasar por abajo, pero voy a tener que silenciar. Les aviso a todos. Se va a quedar silenciado. Si dicen no se escuchen es porque nosotros silenciaremos aquí. Vamos a silenciar para que podamos pasar. Ahorita, sí, les vamos a mostrar las imágenes. Pero no nos van a escuchar. Se va a quedar callado. Les avisamos, se va a quedar callado porque voy a silenciar. Permitan para poder pasar. Gracias. 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 Estaba en el edificio de Pepe el Toro. Como decías tú. Ya lo mostramos en lo que era el edificio de la CFE de la Comisión Federal de Electricidad. Hay música también. Además. Este. Sí. Ya está cerrado. ¿Dónde está esa información? Nunca la he oído. Soy de esa época. Ya. Ya la mostramos. ¿Cómo estás amigo? Gracias por estar aquí en la transmisión. Daniel Licona. Gracias también. Aurelio Cuautle. Saludos. Gracias. Gracias por tu like. También. Gracias por apoyarnos. Compartiendo. Muchas gracias por estar bien. Chambuco 2430. Ya lo había saludado. Manuel Trejo Reynoso. ¿Cómo estás? Odilon Vásquez. Dice. Yo fui uno de los. Del fraude para que ganara Salinas. Yo tenía 17 años y voté por Salinas. Sí. Pues es que es como cuando no sabíamos. Pero tenías 17 años. Como si es hasta los 18. Hasta los 18. Qué raro. Dice. Saludos mi querido niño. Dice. María Eugenia Ochoa Ambrosio. Enrique Garay. Muchas gracias. Verita Borrego. Ya salió internet. Gracias a todos. Dice. La oposición es como un disco rayado. Dice. Víctor Cuetero. Dios del cielo y de la piedra. Hay música. ¿Qué hay música? Silvia Tori y Happy Guest. Perdón. Vamos a silenciar. Sí que está. No hay música. 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 Ya podemos seguir hablando. Este. Miguel Freguoso. Saludos Shaddai. Tengo una pregunta, ¿a ti quién te gustaría que siguiera después de AMLO para que sea presidente? Bueno pues, nosotros seguimos al presidente por el espíritu que tiene, que es el espíritu que es el pueblo de México Y es el espíritu que lleva a Jesús, ese espíritu es el espíritu que le gusta dar y no recibir Entonces nosotros vamos a seguir a quien tenga el mismo espíritu que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Porque nosotros seguimos todo lo que está haciendo, todo su espíritu No seguimos tanto a la persona, sino al espíritu que lleva dentro a la persona Sí, pero como tú dices, el espíritu de Jesús es, sí le gusta dar, pero también sí le gusta recibir ¿Por qué? Porque es un espíritu que es de intercambio, es un espíritu de renovación, de resurrección Es un espíritu que da, pero ¿por qué? Porque sigue un círculo, sigue un ciclo Entonces dice, saludos y buenas noches, bendiciones en el nombre de Jesús, amén, amén Así es José Herrera y Edgar Zavala, saludos a todos Dice Angie Valdez, sí, sí, vamos por más likes, sí, ya llegamos a 835, nos quedan cuántos minutos, a ver, chécame 830, 10 minutos, ya en 10 minutos ya vamos a acabar aquí Sí, en 10 minutos vamos a cortarle, perdón, hay algo de música, no sé si se escuche, es que ya la pusieron los jóvenes Pero bueno amigos, pues ya llegamos hasta aquí, les agradecemos sus mil likes Que ya próximamente vamos a tener, si ustedes nos apoyan, solo hay 835, 837, muchas gracias por esos dos likes Muchas gracias 838, repite cuál es el artículo de la constitución y cuáles son para que la gente se los recuerde Artículo 35, párrafo 8, inciso del A al C Así es, bien, les quiero decir, nos vamos a sentar un tantito porque ya le caminamos Una cosa que decía la oposición era que la economía estaba muy mal en nuestro país y no, de hecho yo aumentó un 71% del salario mínimo en lo que va del gobierno de nuestro presidente Entonces la oposición da muchas cifras, pero ni siquiera dice de todas No, no da cifras de nada, no da ni cifras, nada más dice vamos a hacer Venezuela Y luego, ¿qué más decías? Solo dice palabras, pero no, no da las cifras, no dice ni de dónde sacas las cosas, o sea, simplemente lo dice por decir y ya es todo Dice Atenea Promacos, ¿de qué hablan? Pues hablamos de la historia de nuestro gran país, como del edificio que está aquí atrás, se llama Bellas Artes Así es, es un edificio, es el edificio de Bellas Artes y fue hecho por Adam O'Ware, por órdenes de Porfirio Díaz ¿Y el mármol de dónde lo trajeron? De Carrara ¿En dónde está Carrara? Es el mármol de... ¿De España? Sí, de España, de Carrara, España, de hecho se le llama la ciudad del mármol ahí en Carrara Entonces traen el mármol y por orden de Porfirio Díaz le da la obra a Adam O'Ware, el cual era italiano Para que realizara este Palacio de Bellas Artes Que hubieron muchos cambios aquí, como por ejemplo que por los 50 más o menos Aquí había una calle y por aquí pasaban los autos No te vimos cuando te volteaste Ok, que por los 50 por ahí pasaban los autos Ah, sí, es 1950 De hecho aquí fue el primer semáforo que se puso en la Ciudad de México, ahí en la esquina Donde está este toldo, ahí es donde se puso ¿Tienes internet? Chécate hijo, para ver si tenemos internet Solamente vamos a llegar a los 850 likes No creo, yo creo que sí llegamos a los 900 Apóyennos por favor Dejen su like por favor amigos Ya nos vamos a ir Entonces déjenos su like Nos quedan 5 minutos 5 minutos nos quedan amigos De hecho hay que hacerlo antes Hay que quitarlo antes porque si no se traga todo el saldo ¿Cuánto tiempo tenemos ahorita? 10.23 ¿Tú qué horas tienes ahí? Ahí lo importa 10.23, exacto Yo creo que a las 10.25 terminó la transmisión Entonces no tengo internet No tengo internet pero apóyennos dejando su like por favor amigos Gracias a todos por su like Like 801 dice Ulises Galvez Gracias, saludos Por favor amigos A ver si me puedes decir tu papá cuántos likes llevamos 860 Nos faltan 40 860, 40 likes amigos En 2 minutos 40 likes A ver si nos pueden apoyar por favor 40 likes, solo 40 likes Miren si comparten a 3 personas o a 4 personas Y le ponen, entra y deja tu like Ya después ya la gente que vaya entrando Que nos conozca Va a decir, ah que bueno que le puse like Ya 4 más pusieron like Salve a 4 Muchas gracias, sigan dejando su like Regalen su like al excelente trabajo Gracias Saludos desde Las Vegas Saludos hasta Las Vegas 866 Gracias Dice échale ganas y like, like Apoyemos amigo Así es Tienen su like amigo Saludos a Vicente Serrano Dice José Herrera No anda por aquí No anda por aquí pero saludos de tu parte Amor con amor se paga 849 870 870 Ya casi 30 likes antes de que nos vayamos Es Italia Mármol de Carrara Ah si, Italia Mármol de Carrara Sí, tienes toda la razón Perdón Sí, sí es cierto Muchísimas gracias Este, ya di mi like Amor con amor se paga 870 870 likes por favor amigos Ay Dios Ya casi llegamos José Rivas dice like Dejen su like Jorge Sí, dejen su like Métanse a su celi Desde ahí un like Sí, o díganle a su esposa Otro Faltan 30 Sí, 24 24 likes No se vayan Elín Núñez Dice 23 23 likes Muy bien pequeño Inteligente Saludos Apoyenos con su like Vladimir Saludos desde California Échanos la última vez Lo que dice la constitución Es en el artículo 35 Párrafo Párrafo Oye música Párrafo Oye Inciso del A Al C Dice Que en el párrafo C ¿Qué es lo que dice el presidente? Que es el único que da la pesta No, el inciso A Dice que el presidente Es el que da La solicitud Al Congreso de la Unión La petición La petición al Congreso de la Unión Para que realice una consulta En este caso Lo de la revocación de mandato Puede ser O el presidente Como lo menciona en el inciso A También puede ser El 33% Del Congreso de la Unión Como lo dice en el inciso B O el 2% De los ciudadanos Que estén registrados En el En la lista Nominal electoral Exacto En la lista nominal electoral Así es Dice Gracias Muchas gracias Trendy Decor Por tus 5 dólares Que Dios te lo multiplique Hasta que sobreamunte Ya nos vamos Solamente nos faltan Nueve likes Nueve likes Nueve likes De hecho yo creo que ya Si nos dio tiempo A ver Voy a revisar la hora Porque si nos pasamos Si no nos podemos pasar 1026 1026 Apóyennos por favor amigos Rápido Nueve likes 2 minutos 8882 Gracias rojas Gracias No son malos Déjensele No son malos Es que esto nos ayuda muchísimo Si ¿Por qué? Porque Dios nos recomienda Para ver el presente Las opiniones del presente Ya ya estamos aquí Estamos aquí abajo Escar Escamilla Escar Escamilla Gracias 8882 Amigos Ya nos vamos En un minuto Un minuto solamente Queremos Sus likes Este ¿Quién lo hizo? Agustín Queroz A ver platicanos Son los pegasos De Agustín Queroz Que realizó Agustín Queroz Estos pegasos Fueron realizados También por orden De Porfirio Díaz Solamente 12 likes 11 likes 11 likes Faltan 4 likes 11 likes 11 likes Nada más Bueno amigos Pues no llegamos No llegamos Nadie nos compartió 10 likes 10 likes Todos nos vamos a poder ir Falta uno No me like 10 likes amigos Bueno de todos modos Pues les agradecemos No lo logramos Pero les agradecemos muchísimo Gracias Gracias Y aquí nos despedimos Con estas imágenes Muchas gracias A todos los que nos acompañaron Y a los que nos apoyaron Gracias a todos Gracias a los que nos mandaron Su super chat Gracias también a los que nos apoyaron Por Paypal Y muchas gracias también A los que comentaron Y sobre todo A los que compartieron Muchas gracias también A todos los opositores Que nos regalaron su visita Y gracias a todos también Los que se ven aquí Apoyando este canal Shalom Vladimir Bendiciones a todos amigos Y ahora sí Ya nos despedimos Y nos vemos Hasta la próxima amigos Adiós Adiós ¡Gracias!